Capítulo 2 Las dos familias decidieron aquella mañana que seguirían teniendo capitanes distintos. Un solo capitán significaba una sola familia, y la pérdida de toda una familia era algo intolerable para el clan. Era fácil suponer que ninguna de las dos familias aceptaría su propio final. Las conversaciones duraron horas. Ledrov y Jocelyn negociaron con los Rook en un testimonio plenario, puesto que los Rook no tenían capitán. Tuvieron en cuenta todos los títulos y rituales y otros procedimientos, sin saltarse ni una simple frase o gesto. Cada etapa tenía la misma importancia litúrgica, con los moderados y obsequiosos detalles que habían pertenecido a la tradición durante siglos. Había en ello un callado abandono y una obsequiosa comodidad. Los humanos usaban un lenguaje muy elaborado y refinado como refugio frente a la crudeza del entorno. La narración de historias, culminación del arte oratorio, permitía dar un toque barroco a lo que en principio no debería ser más que un asunto ligero y sencillo. Esto también les proporcionaba un temporal y cómodo refugio para la extensa herencia humana, a pesar de que sólo la recordaran a medias y de una manera borrosa y lejana. Hablaban y la saboreaban. En las ciudadelas, conversaciones como éstas iban precedidas por un mes de apasionados chismorreos anticipatorios. Los testimonios, en los antiguos tiempos, se celebraban con gran ceremonia en salas abovedadas policromas. En esta ocasión, los altos dignatarios conferenciaban mientras permanecían sentados en cuclillas, sucios y maltrechos, alrededor de la burda pirámide de los difuntos. En otros tiempos, cada familia se componía de millares de miembros. En esta charla tribal nadie se atrevía a soltar una frase que reconociera su mermado estado actual. Los Rook nombraron a Fornax, Capitán. Debería tener integrado el plano topográfico de la familia Rook en su aparato sensorial, tal como era tradicional. Pero la mujer que sabía cómo hacerlo, una especialista anciana y apergaminada llamada Kuiper, había caído el día anterior. Fornax y Ledrov no parecían llevarse bien. Pero estaban de acuerdo en que las familias debían seguir la marcha. Era muy arriesgado permanecer en un lugar tan cercano al armazón del mantis, a pesar de que estaba desperdigado por completo. Si pasaban algunos merodeadores por allí, quizás lo repararan. O también era posible que hubiera más de un mantis. Kirin sentía una extraña desazón porque nadie parecía haber captado la diferencia esencial entre aquel y los demás merodeadores. El mantis moría, pero volvía a resucitar. Al parecer, había sido proyectado con vistas a supervivencia, para que tuviera una energía inacabable e inexorable, especialmente dedicada a seguir la pista de los humanos. El estrecho sentido humano de las categorías lo había clasificado como merodeador, como si los clanes no quisieran dar entidad real mediante el lenguaje a un poder que no podía incluirse en los límites de los ya bien conocidos enemigos del destino humano. A pesar de que conocían la existencia de unas grandes ciudades mech, de desconcertantes construcciones y de empresas incomprensibles, una característica ancestral del espíritu humano les impedía asignar un nombre o un símbolo a las inalcanzables alturas que el mantis podía implicar. Nadie había visto jamás a un mantis que se dedicara a recoger chatarra, a dar órdenes a los peones o a robar los bienes de las demás ciudades mechs. No pertenecía a ninguna clase de trabajadores. A diferencia de los merodeadores, no desempeñaba ningún trabajo. No se le reconocía otro interés que la caza de los humanos. El propio padre de Kilín había visto algo que se parecía a un mantis unos pocos años antes, y vivió para poder contarlo. Las leyendas del clan hablaban de algunos mechs vistos en raras ocasiones, a través de siglos de patrullas forajeadoras destruidas y de terroríficos momentos en que unas siluetas con múltiples patas aparecían en el lejano horizonte. Aquellos artefactos de rango más elevado dejaban un rastro de vidas rotas, la mayor parte de ellas con muerte definitiva, pero la herencia más tangible legada a las familias era una tradición de horrores, que vivían de forma fantasmal, pero innegable en las precisas imágenes de la memoria de los aspectos y en los relatos de los pocos humanos que habían podido sobrevivir. A Kilín le resultaba imposible creer que todo aquello se debía al mantis. El propio padre de Kilín le había recitado con detalle la letanía completa de las clases de merodeadores, y cuando lo hacía, la lenta y resonante precisión de su voz ponía de manifiesto el elevado precio que le había costado a la humanidad aprender cada una de aquellas facetas, y que si olvidaba aquella información, aunque fuera en un solo momento terrible, podrían tener que pagar de nuevo. Kilín conocía ya, por experiencias en terreno abierto, las características de todos los tipos de merodeadores. Pero de una manera mucho más intensa, las recordaba gracias a la manera ritual con que su padre había bajado el tono de su voz cuando pasó a su hijo el antiguo folclore y las antiguas habilidades. Lo más importante de los alienígenas es que son alienígenas, había dicho innumerables veces. Y con una grave carcajada, solía añadir, has de estar preparado para que te sorprendan. El hecho más terrible de todos era que los merodeadores mataban sólo como función secundaria. Incluso los lanceros, aquellos engendros perversos que tiraban flechas, los de los ojos pequeños cuyo trabajo era proteger las fábricas, sólo atacaban a los humanos cuando se acercaban a una de ellas. Únicamente la calamidad contradecía esta regla. Tal vez era congruente que su padre hubiera caído al mismo tiempo que la ciudadela Bishop, ya que aquello había representado el final de una era. Kirin no había visto morir a su padre, sólo había recibido unas palabras inconexas por el sistema de comunicaciones, mientras él mismo salía huyendo con Toby. Después se enteró de la lista de los que se habían ido. Así, todos los detalles, que tal vez era preferible no conocer, se habían mezclado con muchos otros asuntos, dejando medio ocultos los hechos insondables. Aprovechando el aire fresco de la mañana, recogieron las pertenencias de los muertos. Kirin encontró una mochila de burbuja construida con algún material mecreluciente que no había visto antes. Le ahorraba muchos kilos en el peso que debía llevar y se la apoyaba con comodidad sobre la cintura, las caderas y los hombros. Cada uno de los muertos cedió su alimento concentrado y las cantimploras, el más útil de todos sus legados. Kirin se puso en pie y se comió un taco de goma dura que había pertenecido al anciano Robert. Vio que Sermo se ajustaba a un equipo de compresores para botas, fabricado con carboaluminio. Para ello estaba acoplando el metal mec a las embocaduras de sus muy desgastadas botas. Otros llevaban unos improvisados amortiguadores de choque para las caderas y cascos de doble protección, Kirin sabía muy bien que al cabo de una semana irían abandonando todo aquel exceso de equipo a medida que se fueran convenciendo de que era demasiado pesado o engorroso. Kirin prefería transportar comida y bebida, y olvidarse de los pesos extras. Ya se había roto dos veces las costillas por no llevar una coraza protectora. Mientras los demás se dedicaban a dar martillazos y a ajustar piezas, Kirin descansaba, usando como almohada su chaqueta de red, y miraba con gesto burlón a algunos que se agenciaban unas esteras blandas para dormir. Tuvo que impedir que Toby cargara con una batería de cocina. Era un objeto pequeño y maravilloso, delicadamente forjado a partir de un metal flexible por algún avil artesano, cuando se conectaba daba una llama azul. Pero también representaba un peso suplementario para el muchacho y, por otra parte, Kirin no tenía la menor idea de dónde podría encontrar combustible para que funcionara. De todas maneras, era muy raro que consumieran alimentos cocidos. Sospechaba que los merodeadores podían oler los humos desde cualquier punto de nieve clara. Los miembros de las familias se fueron reuniendo a medida que se acercaba el mediodía. Ledrov y Fornax consultaron a sus aspectos y discutieron sobre la ruta que debían seguir. Kirin no quiso entrar en la discusión. Jocelyn apoyaba invariablemente las propuestas de Ledrov, eso y otras pequeñas señales indicaban que, en el mejor de los supuestos, su relación con Kirin se había enfriado. Kirin se encogió de hombros al pensar en ello, aunque lo cierto era que en el fondo le dolía. Las familias estaban apáticas, las mareas emocionales del día anterior las habían dejado pensativas y lentas. El mismo se notaba afectado por aquel estado de ánimo. Se mezclaba con su resaca, consecuencia de un flasco pequeño y transparente de licor de frutas que había encontrado en el cadáver de Hedda, una mujer de los Rook. Lo había compartido con tres Rook y con Sivo. Bastaba un trago de aquella sedosa y ambarina bebida, que tenía mucha garra, para notar el efecto. No había bebido mucho, pero estaba avergonzado por haber vuelto al alcohol. Un dolor de cabeza, cada vez más intenso, se extendía por su frente y se le introducía en los ojos. Aquello le recordó las dificultades que había notado para ver a larga distancia, y fue en busca de Angelique. Pareció que ella se alegraba de que le pidiese ayuda y preparó el instrumental. Kirin siempre había preferido que se trabajara sobre él cuando el ruido de la actividad cotidiana se iba acentuando. Se relajó, abandonándose a la parte dulce de la humanidad, a la implícita promesa del ritual diario. Estaba sentado, quieto como una estatua, cuando se dio cuenta de una mujer que estaba cerca de él. Angelique estaba trabajando en el visor de larga distancia que llevaba él en la nuca. No podía girar la cabeza porque la tenía firmemente sujeta, pero podía volver un poco los ojos. La mujer permanecía inmóvil y rígida. Enfocó los ojos hacia un punto más lejano. Hasta un movimiento tan ligero como este hizo que Angelique gruñera y soltara unas maldiciones en honor a Kirin. Era la última de los bisop que sabía algo sobre los visores de larga distancia. Le hizo unos cuantos ajustes en la nuca, cerró de golpe la tapadera de metal carne y la hurgó con fuerza en las costillas con la herramienta de fibra. Kirin soltó un grito. Angelique dijo fríamente. Era solo para comprobar tus reflejos. Me parece que están bien. Y un cuerno. La próxima vez te quedarás sentado y quieto. Angelique sonrió y se fue, mientras la luz de Dennyk se reflejaba en sus cromadas perneras. Kirin se dio masaje en el cuello y probó sus ojos tomando un primer plano de la mujer que estaba cerca de él. Era una rug joven y musculosa. Su pelo negro se le arremolinaba en las sienes como si fuera una tempestad de ébano, de la que salían unas crestas irregulares disparadas hacia arriba. Cambió el enfoque y comprobó que eran unos puntos azul-negros rodeados de venillas de color carmesí. Estaba sentada, rígida, inmóvil, con la cabeza caída hacia un lado, como si estuviera escuchando a alguien que no veía. Y así era. Movía los labios rápidamente, sin emitir sonido alguno, mientras trataba de poner voz al torrente del lenguaje de los aspectos que discurría sin control por su interior. Hacía mucho tiempo que Kirin no había visto a alguien tan profundamente poseído. Quizá desde la retirada tras el indiscutible desastre de los manantiales de la gran Alicia. La mujer tenía los labios llenos de baba. Su mano izquierda empezó a saltar. Al cabo de unos instantes, una contracción espasmódica cerca de su ojo derecho pareció sintonizar con los movimientos de la mano. Kirin envió una llamada a Fornax. Por su cargo, estaba obligado a cuidar de los suyos. Toby se acercó andando lentamente, llegaba ya cargado con la mochila y se quedó mirando a la mujer. —Vaya, un payaso —dijo. —Nunca hables así de estas personas —le recriminó Kirin, observando con atención a la mujer. —Se está muriendo. —Se pondrá bien. —Pues no lo parece. Lo normal es que se recupere. Yo no espero nada parecido. Los aspectos mueren si su anfitrión muere, ya lo sabes. Tienen derecho a estar asustados. —¿Qué están haciendo? Cuando se atemorizan, empiezan a hablar todos a la vez. Kirin se sentía raro al tener que excusarse por los aspectos de otra persona. Toby le miraba con la descarada fascinación de los jóvenes. —No puede desconectarlos. —No, si todos están activados a la vez. —¿Por qué los ojos se le giran hacia arriba? Era cierto, tenía los ojos en blanco. Además, había retraído los labios en un rictus que mostraba unos dientes amarillentos. —Maldición. ¿Dónde está Fornax? Kirin tocó el rostro de la mujer. Lo notó hinchado, esponjoso. Fíjate en sus manos. Toby ignoraba lo que era estar preocupado. Kirin miró a su alrededor. Fornax no aparecía por ninguna parte, pero algunos Rook los estaban observando. Se han apoderado de una gran parte de su aparato sensorial. Viven por medio de él. Pueden vernos. Kirin vaciló. No quería que Toby pensara en cosas como aquellas, y menos después de todo lo que acababa de suceder. Pero, de todas maneras, el muchacho se haría preguntas, puesto que ya lo había visto. Sí, pueden vernos. Cuando los aspectos se ponen así, derriban los filtros de protección. Dejan que todo les inunde. Intentan captar cualquier sensación del mundo, mientras pueden. Caray. Pero si abusan demasiado. La mujer se puso en pie de repente. Empezó a bailar frenéticamente, soltando coces y levantando mucho los pies. Sus brazos salían disparados azotando el aire en arcos inverosímiles. Levantaba al aire pies y manos al mismo tiempo, formando unos extraños arcos y ritmos. Se estrelló contra el suelo. Las piernas siguieron dando sacudidas y siguió bailando. Soltaba unas salvajes patadas contra el polvo y las piedras. Con un verdadero esfuerzo, se lanzó hacia arriba, pateando todavía como un salvaje. Retorcía todo el cuerpo en un absurdo tempo acelerado que daba el contrapunto a cada movimiento de brazos y piernas. Estaba completamente bañada en sudor, pero su cara seguía impasible. Parpadeaba sin parar, como si interrumpiese estroboscópicamente su visión, y tenía los ojos cada vez más vueltos hacia arriba. Abrió la boca. Emitió una canción gutural, grave. Las notas se convirtieron en un quejido cuando el vigor de la danza se acentuó, levantando una nube de polvo. Toby se echó hacia atrás, sorprendido, las comisuras de su boca se inclinaron hacia abajo a causa del miedo y de la consternación. Kilín le empujó todavía más hacia atrás, y saltó sobre la espalda de la mujer. Ella se retorció, sin abandonar su loca danza. Se lanzó hacia él con las manos abiertas. Con el pie derecho golpeó a Kilín en la rodilla dándole una tremenda coz que formaba parte de aquella frenética danza sincopada, y le hizo caer de bruces. Él miró a su alrededor. La familia acudía corriendo, pero no pudo ver a Fornax. La mujer se mantenía en pie gracias al impulso de su taconeo. Empezó a dar saltos cada vez más altos, utilizando las botas para efectuar unas enormes y exageradas piruetas. De pronto, soltó un alarido con una voz aguda de soprano. Kilín se lanzó de nuevo sobre ella. En aquella ocasión pudo cogerla cuando se preparaba para dar otro desmesurado salto. Consiguió abrir una pequeña elevación capilar que tenía en el hombro. Le hizo una llave de cadera, apoyándose con todo su peso sobre ella para inmovilizarla. El alveolo capilar era una característica de todos los humanos de aquella época. Había sido incluido directamente en el ADN humano para proporcionar un acceso rápido al cerebro. Para poder utilizarlo se requería un instrumental muy específico. Para abrirlo eran imprescindibles unos ajustes muy delicados. Era el acceso más difícil al cuerpo humano. Kilín clavó un dedo en el alveolo capilar. Ella gritó, se dobló y quedó sin sentido. Toby le ayudó a tenderla suavemente sobre el suelo. Kilín cerró la tapa del alveolo, estaba presionando con el pulgar la tapadera para que encajara en su sitio cuando la voz de Fornax bramó desde arriba. No toques eso. ¿No sabes qué? Si es Ann. Una de los nuestros. Sí, contestó Kilín, poniéndose en pie. No lo abriré. Pu, si ya has hecho saltar la tapa. Fornax estaba horrorizado, sus pálidos labios se retraían por encima de la encrespada barba. No tenía alternativa. Sus aspectos la dominaban. Debería saber. Dejado que se lesionara ella misma, que tuviera un tirón muscular, o que se le saltara una junta. Claro. Fornax se encolerizó. Este es un asunto de la familia Rook. Kilín vio que Fornax iba a transformar el suceso en un asunto de principios, y en aquel momento calibró a qué hombre. Es cierto. Y presento mis excusas. Has osado poner tu dedo. Por lo general, esto les detiene. Podrías haberle causado lesiones cerebrales. Todavía estaba furioso y era incapaz de dar por terminado el incidente a pesar de que Kilín le había presentado excusas. Pero mientras en los ojos se leía todavía una severa mirada de reproche, los labios fruncidos indicaban una momentánea reflexión interior. Kilín vio que aquel hombre dejaba correr libremente las emociones hasta que la razón se hacía cargo del asunto y les ponía freno. No era una buena actitud para un capitán. Por lo menos Kilín alcanzaba a saber esto. Sus aspectos la habían dominado. Dejemos que sean ellos los que se ocupen de arreglar el problema mental, dijo Kilín. Bien, ahora, yo. Toby saltó de pronto. Tú no estabas aquí. Había que hacer algo. Kilín le acarició el hombro, complacido, pero no quería que Fornax pensase que el muchacho era un deslenguado. En este asunto deciden los Rook, le advirtió Kilín. Pero esto, insistió Toby. Una larga pausa cargada de tensión flotó entre los dos hombres. Agradezco tu ayuda, dijo Fornax con mal humor, dándose cuenta por fin de que había mucha gente mirando, punto. A los dos, inclinó la cabeza en dirección al muchacho. Kilín se tocó la frente en señal de respeto. Fornax había efectuado un buen y oportuno cambio de parecer, demostrando el autocontrol que la gente espera en un capitán. Decidió que Fornax no era malo del todo. La marcha que iban a emprender sería una manera más útil de juzgarle con precisión. A pesar de todo, pensaba que tanto Lederoth como Fornax aprenderían y crecerían hasta llegar a ser los capitanes que las familias necesitaban con tanto desespero. Ninguno de los dos llegaría a valer lo que el dedo pulgar izquierdo de Fanny, pero, ¿quién podría valerlo? Viajaron a marchas forzadas durante dos días. A campo abierto, en la llanura abrasada por el sol, su única posibilidad de estar seguro se basaba en la rapidez. Lederoth y Fornax mantenían a las familias separadas entre sí, en forma de dos cuñas triangulares, con tres exploradores en cabeza, cuatro en los flancos y tres en la retaguardia. Los merodeadores tenían fama de atacar desde el flanco posterior y de aprovechar, con frecuencia, la protección de una línea de montañas que acabasen de cruzar los exploradores de retaguardia. Se dirigieron hacia el interior, al centro aparente del salpicado. Contaban solamente con un tosco sistema de orientación, y nadie sabía la verdadera edad de aquel salpicado. A medida que iban avanzando a saltos por los valles en pendiente, sus esperanzas se hacían más factibles. Las zarzas cedían su puesto a los arbustos de hoja ancha. Los resecos brezos iban desapareciendo. Unos marojos de color tostado brotaban entre las sombras. Los lechos de los ríos mostraban terreno húmedo sólo con sacar una palada de tierra. A mediodía de la segunda jornada, las familias empezaron a mezclarse con prevención. Intercambiaban ánimos e información acerca de rutas que resultaran más cómodas para los agotados veteranos. Kilín llegó a descubrir una lenta fusión entre ellas. Tal vez las bases genéticas e históricas que separaban a las familias tendrían que perder fuerza frente a la creciente necesidad y al número de bajas entre sus miembros. Pero aquello sólo era un detalle, comparado con su omnipresente problema, del que hablaban muy pocas veces, la urgencia de encontrar un refugio. Eran gentes que se habían formado en las ciudadelas, donde disponían de las comodidades de un refugio fijo. Sólo los osados, los valientes y los jóvenes salían de las ciudadelas para capturar o robar en la civilización Mec. Ahora todos los miembros de la familia debían vivir como nómadas. Únicamente hallaban albergue en los comederos, y en las pocas casas que quedaban. Se aferraban a la esperanza de encontrar un lugar de descanso definitivo, algo permanente en un mundo que se tambaleaba. Kilín daba vueltas distraídamente a todo esto, contento de tener capitanes que se enfrentaran a aquellos problemas. Percibió la presencia de Arthur que se desbordaba en el interior de su mente y recibió su fría e irónica voz. Supongo que ya sabrás que la humanidad empezó siendo nómada. ¿Antes de que existieran las ciudadelas? Mucho antes que eso, desde luego. Seguramente debes recordar que ya te lo he explicado antes. Maldita sea, no puedo acordarme de todo. Tú hablas más que respiras. Ya te he dicho que no tengo los mapas adecuados de este salpicado. Es reciente. Pero estoy contrariado por el penoso episodio de hace dos días, cuando te despertaste. Todos estamos preocupados, aunque supongo que para ti aquello sucedió en el peor de los momentos, y del peor modo posible. Solo has de mantenerte en tu lugar. No te enrolles. Voy a necesitar toda mi agudeza mental. Déjame añadir, solamente, que la vida nómada se adapta genéticamente a los humanos. La civilización es un invento relativamente reciente. ¿Te refieres a la civilización Mech? No. A nuestra civilización. No a las formas sencillas de las ciudadelas. Me refiero a la sociedad original humana. Era enorme, gloriosa. Nuestros antepasados construyeron la nave que nos trajo hasta aquí en un viaje de incomprensible duración. Vinieron para establecer contacto con las voces que oían por la radio. Ellos. ¿Quiénes? La voz de Arthur lo explicó de mala gana. Bien. Aparentemente las transmisiones procedían de unos comunicados no autorizados de un grupo de disidentes de la civilización Mech. Pero, entérate, hablaban en un código difícil, un código que podía haberse interpretado mal. Aquellos capitanes originales vinieron para encontrar lo que les prometía el mensaje, una biblioteca de todos los conocimientos galácticos. Piensa en ello. ¿Quién podía saber lo que representaba aquella riqueza, la recopilación de todos los escritos, de todas las imágenes y de todas las canciones? La nave del capitán alcanzaba velocidades casi lumínicas. A pesar de esto, su viaje necesitó más de 70.000 años. Tamaño sacrificio. Vinieron para aprender de los Mechs. Esto resultaba tan incomprensible para Killian como el aprender de una piedra o del aire. Los Mechs simplemente estaban, eran una de las fuerzas de la naturaleza con la que quedaba descartado mantener un intercambio. La aguda llamada de Sibo llegó hasta él. Empolvador. Procedía del otro extremo de aquel valle estrecho y pedregoso. Le sobresaltó y le hizo salir del ensueño en que se hallaba inmerso mientras andaba. Al instante, las familias se dejaron caer al suelo y buscaron refugio. Sobre una meseta lejana flotaba un objeto con cuatro alas que relucía como si fuera de cobre gruñido bajo la intensa radiación azul del comilón, que ya se ponía. Killian pensó que tenía un aspecto ligero y perezoso. Hacía algún tiempo que no veía ninguno, pero aquel no parecía perseguir un objetivo determinado. La voz entrecortada de Sibo demostró que ella había llegado a la misma conclusión que él. El empolvador está vacío. Solo mira. ¿Supones que va de regreso? Inspecciona el terreno. Killian miraba con los ojos entornados hacia aquel objeto delgado y puntiagudo. No había señales del pálido polvo blanco que por lo general soltaba en forma de delgada y certera columna. Pues nos ha visto. No sé si nos habrá visto. Está bastante lejos. No tira polvo. Está mirando. Las familias se quedaron haciéndose los muertos durante mucho tiempo, mientras el aparato descendía y se deslizaba describiendo unas elegantes curvas. Killian admiraba sus movimientos esperando, en silencio y sin pensar, que se marchara de una vez. Hacía mucho tiempo que todos ellos habían aprendido a dejar pasar los mecs sin plantarles cara, a no ser que contaran con todas las probabilidades a su favor. Contra los empolvadores, nunca existía la menor ventaja. Cuando el empolvador desapareció tras el horizonte, iniciaron una rápida carrera a saltos en dirección contraria. Killian ordenó a Toby que se acercara a él, mientras vigilaba el flanco derecho con mucha mayor frecuencia que antes. Los merodeadores nunca operaban con los empolvadores, por lo menos hasta donde llegaban sus conocimientos, pero desde lo del mantis, Killian esperaba cualquier cosa, nada le hubiera sorprendido. Por esto oí griega o el ruido de agonía metálica antes que los demás. Las ondas llegaron a su aparato sensorial en forma de una nota alta y superficial que desapareció enseguida. Killian avisó a los demás y determinó el ángulo de recepción. Se dirigía hacia un arroyo próximo a ellos, cubierto por completo de arbustos. Killian se deslizó entre unos zarzales de espinas fuertes y delgadas y descubrió la fuente de aquel débil grito emitido en microondas. Un batidor estaba absorto en su trabajo. El artefacto se había apoderado de toda una escuadra de peones de aleaciones. Al parecer, los peones intentaban montar una planta procesadora cerca de una beta de mineral. El batidor los estaba devorando, su vientre ya estaba en funcionamiento. Killian percibía las sacudidas en tono de bajo profundo que originaba cuando los fundía para transformarlos en lingotes más manejables. El batidor emitió un ruido de tripas mientras digería, sus costillas cerámicas se contraían con pedos y quejidos a medida que obligaba a los peones a entrar en sus entrañas. Allí cerca, dos cascos humeaban todavía. Eran los encargados mechs que habían estado al frente de los peones. Eliminados aquellos, los peones sólo podían lanzar llamadas de socorro a las distantes ciudades. Allí, en aquel salpicado, el transporte del batidor llegaría para llevarse el botín mucho antes de que pudieran recibir ayuda. Killian indicó a los demás que no avanzaran. Los batidores no eran peligrosos cuando estaban ocupados en sus tareas principales. Algunos merodeadores, como los ojeadores y los rastreadores, aprovechaban las basuras. Eran fáciles de evitar si se era ágil y se usaban exploradores. Otros eran los agentes de los incesantes conflictos entre las diferentes ciudades mechs. Los recolectores, los batidores y los tramperos habían aparecido mucho antes de la época del padre de Killian, al parecer como respuesta a la inevitable escasez de materias primas. Los batidores eran unas máquinas alargadas y traicioneras que se desplazaban enroscando y desenroscando sus anillos. Buscaban a mechs de bajo nivel de las ciudades rivales y los desmantelaban para hacerse con las piezas de repuesto, sencillamente, con los metales de que estaban compuestos. En la piel, articulada y resbaladiza, albergaban unos largos crisoles tubulares para fundir metales. Killian y su padre habían dado con uno de ellos, hacía ya mucho tiempo. Estaba comiéndose a un mech menor. La ciudadela, por aquellas fechas, necesitaba repuestos de gran tamaño, el tipo de piezas que los merodeadores tenían en abundancia. Su grupo había esperado a que el batidor estuviera completamente hinchado, yaciendo sobre el suelo como un tubo atiborrado de aluminio troceado que empezaba a excretar lingotes de metal. Habían aprovechado aquel momento en que era tan vulnerable para destriparlo con rapidez, arrancándole las partes integrantes y friendo la mente principal. Además, prepararon una emboscada a los transportes de mineral del batidor cuando éstos llegaron allí como respuesta a la llamada. Aquel había sido uno de los mejores ratos pasados con su padre. Ellos dos, solos, en busca de un botín por los flancos de aquella banda de recogedores de chatarra. Kiligín había disparado sobre un rastreador que transportaba alimentos comestibles para sus componentes orgánicos. Los dos habían celebrado un festín, hartándose a reventar con aquella sustancia pegajosa. En total, habían estado ausentes seis días, y al regresar en la mañana del séptimo se habían enterado de que la madre de Kiligín había fallecido durante su ausencia. No hubiesen podido hacer nada. Se había contagiado una de las epidemias que todavía quedaban del tiempo en que los MEX habían intentado eliminar a la humanidad por medio de virus obtenidos por ingeniería biológica. Las epidemias aparecían muy de vez en cuando, principalmente porque la biosfera era demasiado débil para soportarlas mucho tiempo. Pero incluso las viejas epidemias que quedaban en estado latente en algún arroyo podían sufrir alguna mutación y volver a infectarles. Su muerte había provocado que Kiligín y su padre estuvieran mucho más unidos durante los pocos años que transcurrieron hasta que llegó la calamidad. Observando al repleto gatidor, Kiligín sintió un antiguo impulso en su interior. Su visión quedó circunscrita a un halo rojo alrededor de aquella cosa hinchada, de una fealdad insoportable. Las señales que recibía de la familia se amortiguaron, el mundo del aparato sensorial quedó lejos. Unos repentinos rayos pasaron ante sus ojos dejando un profundo rastro azul. Parecía como si algo le empujara hacia adelante, se balanceaba sobre los pies, preparado para avanzar con rabia ciega para llevar la desolación y la destrucción a aquel distraído y mortalmente feo batidor. Entonces sintió una mano en el brazo y Sibo murmuró. No te muevas. Yo, tengo que. Vete de aquí. He de matar a todos estos condenados. Vete ahora. Yo, espera. La mano reposaba fría pero fuerte sobre su brazo. Comprobó que su crispación empezaba a desvanecerse. Observó que los demás estaban atrás, junto al arroyo, y se dio cuenta de que estaban sorprendidos de que se hubiera aventurado tan lejos. No hace falta. Los transportes del batidor van a llegar muy pronto. Yo. La única manera de vencer a los merodeadores, es aprender de ellos. Pero. No debes arriesgarte tú mismo. Acuérdate de Toby. Yo. Sí, tienes razón. Dejaron al merodeador con su comida. Capítulo 3 Avanzaban con rapidez, espoleados por los contactos visuales con el empolvador y el batidor. La vegetación, que poco a poco se iba haciendo más espesa a su alrededor, les había parecido, antes de aquellos encuentros, una callada promesa de paz verde. Solo al dejar muy atrás a los mex recuperaron aquella impresión. Los miembros de las familias comentaban en voz baja la suave humedad del aire, la hierba de color esmeralda pálido, las retorcidas y oscuras parras, las enredaderas que brotaban de las grietas y las pequeñas charcas resguardadas. El hecho de haber encontrado a un batidor que realizaba su trabajo había sido un golpe para su sueño secreto y les empujaba todavía más lejos, hacia el centro del salpicado. Kirin no sentía aquella necesidad de seguir huyendo. Los merodeadores le enfurecían, pero ya no le asustaban. Para él eran una amenaza constante, odiosa pero natural. Incluso en los primeros momentos en que vio el batidor, no pensó que hubiera algo malo en aquella escena sin protagonista posible. Aquellos peones, que mientras eran devorados lloraban clamando por su lejano protector, no dejaban de ser para él enemigos tan antiguos como el mismo batidor que los estaba destruyendo. Y aunque una rabia ciega se había apoderado de él y habían salido a flote sus recuerdos, se dio cuenta de que los trenes orugas del batidor no funcionaban correctamente porque algunos arbustos se le habían quedado enredados entre los eslabones. A los mechs les resultaba difícil desplazarse por aquellos terrenos llenos de vegetación. Esto representaba una ligera ventaja. Era otra manera de que los salpicados hicieran revivir aquel mundo que había sido verde. Ledrov les pidió que cantaran. Por el sistema sensorial comunal llegaba con fuerza una antigua marcha de la familia, compuesta en un pasado remoto por algún maestro andariego. Kilillín dejó que el rítmico espíritu de la música se apoderara de él. La canción de la familia empezó a brotar por su garganta. Aquella era su herencia favorita, mucho mejor que la de los aspectos, con toda su verborrea incansable y altanera que podía durar varias vidas consecutivas. Aquella forma del arte melódico le gustaba de manera especial por la sucesión de movimientos progresivos, el arte de Mozart era maravilloso y absorbente. ¿Cuántas generaciones de la familia había que retroceder para llegar al tiempo en que había vivido el compositor? Tal vez aquel hombre había sido su tatara tatara abuelo. A Kilillín le habría gustado poder afirmar que les unía a un parentesco próximo. Arthur intentó endosarle alguna antigua tradición, pero Kilillín estaba tan absorto con los ritmos musicales que no le prestó atención. Mientras daba saltos al ritmo de la canción y de la música, advirtió que la familia avanzaba con mayor rapidez. Ledroff había hecho intervenir los ritmos acentuados para conseguir que se alejaran más a prisa del batidor, para amortiguar los miedos. Había funcionado bien. Empolvador gritó alguien. La música se interrumpió al instante. A Kilillín le pilló a mitad de un salto. Planeó durante un breve momento, cayó con estrépito al suelo y rodó hasta ir a parar a un riachuelo seco. Olió por todas las ondas largas. No recibo olor de mech. Localizó a Toby y después oí griega o como las familias buscaban refugio. Las madres y padres Rook llamaban a sus hijos con gritos lastimeros e histéricos. El aparato sensorial comunal estaba al borde del pánico. Sibo transmitió. Identificación incorrecta. Mirad. Puso el horizonte en un primer plano, y al principio no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Tal vez Angelic le había estropeado el visor de largo alcance? Aquellos objetos volantes parecían estar muy lejos, pero notaba su olor muy próximo. Sibo habló tranquila y claramente. Pájaros. Atónitas, las familias se pusieron en pie. Se sacudieron el polvo y admiraron en el cielo el revoloteo de aquella nube viva. Centenares de puntitos se precipitaban sobre los arbustos y piaban. Durante un largo intervalo, nadie dijo nada. Después, unos gritos de entusiasmo viajaron por el sistema de comunicaciones. Algunos de los más jóvenes nunca habían visto un ser que volara y que no fuera de metal. Creían que sólo los Mechs eran los amos del aire, sobre todo porque sus emisiones manchaban de un gris lechoso el cielo del alba. Toby se adelantó corriendo y empezó a gritar. ¡Ey, vosotros! ¡Ey! Aquellos diminutos portadores de vida orgánica, en vez de recibirle con gozo como a un miembro de su mismo reino, salieron disparados hacia arriba, como una nube huidiza y asustada. Toby parpadeó, sorprendido. Kiligin rió. ¡No! ¡Haz de tratarlos con más delicaleza! Toby frunció el ceño. ¿Acaso no les gustamos? La vida ya nace asustada. ¿Asustada de la misma vida? Sobre todo de ella. Los Mechs no nos tienen miedo. Los Mechs tienen miedo de ellos mismos. ¿Te acuerdas de aquellos peones que hace poco lanzaban desesperadas llamadas de socorro? Toby asintió y dijo con mucha decisión. Los Mechs también tienen miedo de nosotros. Kiligin obsequió a su hijo con una triste sonrisa, plenamente consciente de los motivos del muchacho para hacer valer sus méritos con una declaración tan abiertamente falsa. Tal vez, contestó suavemente. Seguro que sí. Toby acariciaba el bruñido acero de la pistola de disco que llevaba en la cintura, tocando con dulzura aquel pequeño emblema de poder. Los peones y los encargados lanzan llamadas desesperadas de socorro cuando nos ven, pero lo hacen porque nos confunden con unos Mechs enemigos. La boca de Toby se retorció en una mueca de evidente alegría. No es verdad. Lo es. Nosotros andamos sobre dos piernas. Los Mechs se desplazan sobre bandas. ¿Y qué? Los Mechs tienen que distinguirlo. Nuestros equipos están hechos con metal Mech. Los peones solo distinguen esto. No es así, en absoluto, insistió Toby con franqueza. Para poner fin a aquella pequeña ofensa a su concepto del género humano, dio un salto con sus potentes botas para llegar a su posición habitual de viaje. Kirin lo observó mientras se alejaba, era una delgada figura que se desplazaba a saltos con ligereza y con verdadera gracia por encima de barrancos y malezas. Toby necesitaba sentir que la humanidad luchaba al menos en igualdad de condiciones con los Mechs, que había posibilidades de perder o ganar en su interminable huida. Era una manera de aceptar y olvidar la matanza del día anterior. Kirin no deseaba mentirle, pero no quería tener que explicarle de forma abierta aquello que el muchacho iba descubriendo poco a poco, los humanos tenían tan poca importancia que los peones ni siquiera estaban programados para reaccionar frente a ellos. Solo los merodeadores tenían órdenes explícitas con respecto a los humanos, y aquellas órdenes eran simplemente las de exterminarlos. Lo más probable era que el terrible Mantis no desempeñara un papel decisivo en la cultura Mech. Hasta el mismo Kirin necesitaba superar el desastre de la matanza. No podía pasarse aquellas largas horas arreglándose el cabello y mirando pensativo al espacio, al igual que hacían otros, como Jocelyn, formando arabescos de pelo que se desharían en cuanto se pusiera el casco. Aquello nunca había sido una solución para él. Kirin notaba el aturdimiento de la tristeza y del dolor como una tremenda, negra y embotada presión interior que era indefinida e insoslayable. En muy raras ocasiones hablaba de aquellos obstáculos interiores que percibía de forma confusa. Tiempo atrás, Jocelyn había intentado que él dejara aflorar sus sentimientos y se desahogara hablando, pero solo había conseguido que él se sintiera incómodo y estúpido, al advertir que su lengua era torpe, correosa y traicionera. Decidió que debía eliminar las frustraciones como en tantas ocasiones anteriores. Llamó a Ledrov. Voy a situarme al extremo más alejado del flanco izquierdo. Enterado y conforme, contestó Ledrov con evidente alivio. Durante toda la mañana, el capitán había sido blanco de todas las críticas y gimoteos. Al dolor por la matanza había que añadir la incomodidad de los pies cansados y los músculos fatigados, y con todo ello se podía guisar una amarga sopa de descontento. Jocelyn se había hecho cargo del flanco izquierdo durante todo el día, y necesitaba que alguien la relevara. Allí, la tierra era lisa y joven, como si los elementos contundentes se hubieran contentado con mancharla en vez de levantarla. Las colinas estaban dispuestas en desordenados grupos allí donde se acababan las enormes cordilleras. Kiligín corrió a grandes saltos hasta donde alcanzaba el sistema sensorial de las familias. Desde aquella distancia descubrió que atravesaban unas ondulaciones regulares del terreno. Aquellas subidas y bajadas se desviaban ligeramente en línea curva de los triángulos humanos que avanzaban. Kiligín torció el gesto ante aquel enigma. Notó un tímido cosquilleo, que atribuyó a Arthur. Considerando que estamos en un salpicado, esto no ha de sorprendernos. Kiligín captó el ligero reproche del aspecto por no haberlo consultado por propia iniciativa. Estaba listo si esperaba obligarle a pedírselo. Esperó unos momentos y Arthur no dijo nada más. Kiligín hizo entrar en plena actividad al rostro de Bach. 1. Los salpicados crean ondas de choque. 2. Se extienden a partir del centro. 3. Comprimen las rocas. 4. Dejan unas alineaciones montañosas. 5. Estas alineaciones se curvan alrededor del centro. 6. Es fácil de ver. Antes de que Kiligín pudiera contestar, Arthur escupió con acritu. Esta es una de las hipótesis, es cierto, y se considera la más probable. Aventuraría que estas alineaciones de montaña sean formado por una serie de ondas de choque reflejadas. Recuerda que los empolvadores pusieron aquí esta tundra mucho tiempo atrás. Bajo ellas se encuentra el hielo glacial de nieve clara, que los empolvadores han aislado de la biosfera consiguiendo con ello dejarnos en un ambiente muy seco. Las ondas de choque causaron una momentánea fusión de aquellos lechos de hielo. Esto causó unos movimientos orogénicos que dieron lugar a las montañas. ¿Cuándo? 1. Es demasiado complicado. 2. Solo has de seguir las curvas. 3. Deben volverse más verdes. Kirin empujó a Badi a Arthur lo bastante lejos como para que su inacabable discusión le llegara sólo como un débil y quejumbroso murmullo. Las botas le hicieron saltar sobre la siguiente cumbre y sintió crecer en él un sentimiento de libertad y aventura. Había comprendido parte de la discusión, lo suficiente como para sentirse interesado. El verdor era más intenso cerca de las cumbres, como si el hielo se encontrara allí más cerca de la superficie y en un día caluroso se fundiera lo suficiente para alimentar a las raíces más profundas. Aquello era casi todo lo que podía recordar del penoso trabajo agrícola de los días de su infancia. En la Ciudadela, al igual que su padre, había preferido el vagabundeo y el pillaje. Pero a pesar de ello, se le había quedado pegado el arte de regar las cosechas con hielo fundido y en aquel momento tenía la creciente impresión de encontrarse en un refugio definitivo. Aterrizó junto a una retorcida bola de chaparral para ocuparse de sus necesidades fisiológicas. Aquello requería algunos preparativos. Tuvo que quitarse los tirantes del pecho, el cinturón, almacén y los refuerzos para viajar a saltos. En esta posición quedaba más vulnerable, pero siempre prefería aliviarse en la intimidad. Ponerse una vez al día en cuclillas representaba para él una satisfacción que procedía en primer lugar de estar a solas y momentáneamente separado de la familia. En segundo término quedaba la abstracta satisfacción de ayudar a la vida verde por medio de sus excrementos, que no servían para otra cosa. En tercer y último lugar, en la desolación de nieve clara, aquel acto proporcionaba un alivio a su sudoroso cuerpo, a sus apretones y burbujeos interiores, procesos a los que dedicaba más pensamientos que a sus ritmos cibernéticos o a sus circuitos sensoriales y de defensa. En un mundo tan duro, aunque jamás lo hubiera admitido, aquel era un sencillo y elocuente placer. Se relajó para concentrarse en las sensaciones elementales, al igual que lo hacía cuando se echaba en los húmedos brazos del alcohol a la menor ocasión. Cuando estaba agachado, aliviando su cuerpo, le sorprendió de pronto un ratoncillo que se había atrevido a salir por entre una maraña de parras y le miraba fijamente. Aquel era el primer animal que veía a Kilín desde hacía muchos años. Parpadeó, sorprendido. El ratón miró desde abajo a aquel hombre montaña y soltó un chillido. No parecía asustado, más bien en cierta manera intrigado. ¿Sabes lo que soy? Unos ojos húmedos lo estudiaron con cautela. Soy como tú. ¿Lo ves? Unas pequeñas garras se alzaron, dispuestas a correr. Los dos cagamos, estamos empatados. La nariz se retorció con escepticismo. ¿Ves? También soy de carne. No soy un mec. Aquella cosita peluda parecía fascinada por el tamaño de Kilín. Lo usmeó, emitiendo un ruidito. Se estudiaban mutuamente a través de un abismo inabarcable. Al fin, acabó lo que estaba haciendo y se puso en pie. Oídeme, he encontrado un ratón, transmitió por el sistema de comunicaciones general. Aquella noticia provocó gritos de alegría. Cuando Kilín saltó por encima de la ladera hacia el interior, el ratón todavía le estaba observando, con sus ojillos brillantes y limpios. Aquella noche acamparon entre dos colinas cercanas. Ledrov asignó a Kilín el servicio de guardia de medianoche, a pesar de que aquella era la tercera noche consecutiva que lo hacía. Ledrov se estaba convirtiendo en un buen capitán, pero se apoyaba en Kilín con más dureza que en los demás. Sibo hizo parte de la guardia con él. Seguía decidida a mantener un mínimo de conversación, para que sus sensores pudieran captar la menor señal. A Kilín simplemente le gustaba su compañía. El cielo aparecía cargado de nubes, pero las estrellas lucían algunas veces. Sibo tenía asignada la siguiente guardia y ambos debían dar juntos una vuelta alrededor del campamento para que Kilín le fuera señalando cualquier pequeño indicio que hubiera descubierto en la llanura envuelta en las sombras. Resultaba agradable andar al lado de ella, aunque el tiempo transcurría sin que se dijeran nada, estaban en comunión mediante sus enlaces sensoriales. Era mejor que estar acostado inerte, descansando en el campamento, cuando los problemas espantaban el sueño. Todo tranquilo. —Sí —contestó él. La ancha sonrisa de ella rompió la oscuridad con un creciente destello. ¿Cansado? —No. Podría demoler una montaña a patadas. Un —murmuró, fingiendo admiración. —¿Has dormido bien? El suelo es demasiado duro. Coge algunos arbustos y hazte un colchón. Es mejor un colchón humano. Sus ojos relucientes captaron el leve resplandor del disco del comilón, y él comprendió que le estaba tomando el pelo. —¿Hombre o mujer? —De hombre, es mejor. —No es cierto. —De mujer es mejor. —Tiene más grasa. —¿Grasa? —No lo creas. —Tú tienes más que yo. —No soy una cochina tragona. —Eres de la clase de cochinos que me gustan. —En el punto justo. —No creerás que voy a estarme quieta debajo de ti. —Aquella no solo era la frase más larga que le había oído pronunciar, sino también la más interesante. —No esperaría que te quedaras quieta. —Bueno, otra vez apareció la sonrisa blanca. —A él no se le ocurría qué decir. —Los sensores de ambos, que siempre funcionaban estroboscópicamente, les invadieron de forma sutil, proporcionándoles una minuciosa información de sus respectivos mundos. —Pero en el caso de Kiligín, se sintonizaban con la sexualidad, las burlas y las ironías, las miradas de reojo se fueron haciendo cada vez más espaciadas bajo la luz del edredón estrellado que engalanaba la medianoche, y se convirtieron en algo infructuoso que ya no tenía un objetivo determinado. Kiligín lo lamentaba y se devanaba los sesos para encontrar la manera de decírselo a ella. En aquel instante un animal saltó desde un arbusto cercano y estuvieron ocupados durante algún tiempo en calcular su paralaje y asegurarse de que no se trataba de otra cosa. Después de aquello, la magia se había esfumado y él no sabía cómo volver al punto inicial. Al parecer, últimamente las oportunidades se le escapaban de las manos, era como si el mundo pasara por delante de él demasiado a prisa como para poder atraparlo. Cuando bordeaban una llanura agrietada, Kiligín percibió un ruido de trinquete, frío y seco. ¿Qué es eso? Había intentado sacarle una o dos palabras a Sibo. Se detuvo de pronto, con la cabeza inclinada hacia un lado. —Cánticos —respondió Sibo. —¿Otras familias? —preguntó Kiligín esperanzado. Durante muchos años los bisop habían creído que estaban solos. Ahora ya se atrevía a imaginar una repetición del milagro. Toby dedicaba todos los momentos que le quedaban libres a sus nuevos amigos, y deseaba tener más. —Es extraño. —No son cánticos —declaró Kiligín después de un momento —punto. —Es una especie de... —No son acústicos. —Parecen como unas voces muy lejanas —aventuró Kiligín —punto. —Salen de una boca metálica. Analizaron en todas direcciones, recorrieron visualmente arriba y abajo todo el espectro, con todos los sentidos amplificados al máximo. —Pero nada. No percibo ningún mech —confirmó Sibo. —¿Qué está diciendo? —No es la primera vez que lo oigo. —Es magnético. —¿Qué? Kiligín se pasó al ultravioleta y captó una débil radiación. Notó que se le erizaba el vello de la nuca. Algo flotaba en la noche. Pero era algo que no estaba hecho de materia. Estaba alerta por si se acercaba alguna figura por aquel terreno ligeramente ondulado, pero no había prestado atención al aire. Entonces descubrió por encima de ellos unos velos de gas aluminiscente que se ondulaban. Desde un punto situado en lo alto, caía un rocío de rayos de luz blanco-azulada que se entretejían. Forzó todavía más su visión, bendiciendo la habilidad experta de Angelic. Los rayos formaban una inmensa y confusa red. Se extendía angularmente a través del cielo, estrechándose y convergiendo hacia el sur. Kiligín mandó una pregunta silenciosa a Arthur. Lo que estás viendo son las líneas dipolares del campo magnético de nieve clara. Varía inversamente al cubo de la distancia al polo sur, que queda por debajo del horizonte, detrás de aquella cima. Esta forma local, sin embargo, es anormal. No alcanzo a comprender, pero cabe suponer que... Contesta, dijo Sivo con una nota de urgencia. Ella o y o algo que él no captó. Kiligín dudó. Después de todo, aquella cosa podría ser una operación de los mechs. Escuchó con toda atención. En cuanto acalló la voz cantarina y suave de Arthur, a duras penas recogió un ligero rasgueo. Me detengo, entro y empiezo a emitir. Escuchadme. Ahora. Kiligín lanzó una mirada interrogante a Sivo, cuya terza cara estaba absorta. ¿De dónde vienes? Preguntó Kiligín por el aparato sensorial. Con mucho esfuerzo logró que su voz se convirtiera en una mezcla de lenguaje acústico y eléctrico. Apretó la garganta como cuando un hombre intenta imitar a una rana. El resultado, transmitido y filtrado por una serie de chips incrustados en su cuerpo, envió unas señales electromagnéticas que se propagaban en ondas por el aire. Hubo un momento de silencio, agitado por el viento. Y luego. Las tormentas aúllan en el lugar donde estoy. Vosotros no sois más que unos vagos susurros. Habláis demasiado deprisa. Repito, ¿de dónde vienes? De nuevo, una espera interminable. Giró alrededor del comilón. Igual que nosotros, exclamó Kiligín, exasperado. Por encima de él descubrió unas parpadeantes gotas anaranjadas que descendían a lo largo de los rayos azules. La voz de Arthur resonaba en su mente, explicándole que aquello eran partículas que caían hacia el polo, golpeaban contra la atmósfera y producían unos celajes de aurora. Aquellos puntos trazadores le indicaron la enormidad del efecto. Aquella cosa, voz de la aurora dio forma a las líneas de fuerza y las convirtió en un cono magnético que descendía a partir de un punto que quedaba muy por encima de ellos. Una red, como una tienda de campaña, se extendía en abanico simétricamente en todos los lados. Kiligín vio que el y Shibo estaban en el centro que marcaba en el suelo. Estaba claro que aquello no era un efecto accidental, aquella cosa intentaba hablarles a ellos en concreto. Soy lento. Me canso cuando me dilato hasta tan lejos. Quiero ponerme en contacto con un ser que se llama Kiligín. Kiligín parpadeó con tanta sorpresa que su visión se pasó al infrarrojo chillón. ¿Qué? Soy yo. Durante los largos segundos de silencio que siguieron, le pareció oír algunas débiles y temblorosas voces que silbaban por las líneas de campo. Como si quisieran escapar de una inmensa presencia. Tengo un mensaje para ti. Atiende. De forma imperceptible, el tono resonante cambió y pasó a recitar. No intentes construir una ciudadela. Sigue viajando. Pregunta por el largo. ¿Qué? ¿Qué es el largo? Yo solo transmito este mensaje. No comprendo su contenido. ¿De dónde procede? De mucho más lejos. Hacia el comilón. ¿Quién lo envía? No sé qué ser lo manda. ¿Qué eres tú, entonces? Preguntó Sivo directamente. Una concreción de flujo magnético. Un simple traje, dicen algunos, con que vestir el plasma. Nado en la luz que depende del cobre, al lado de la boca que no conoce fin. Estoy atrapado en las multipolares líneas de campo, envuelto elásticamente alrededor del disco cada vez mayor del comilón. Kilín tartamudeo, intrigado. ¿Cómo diablos has conseguido llegar hasta allí? Antes, yo era algo distinto. No sé qué era. Tal vez un aspecto. Ahora soy un toroide de plasma y campo, con una unción sagrada, que gira. ¿Por qué? Preguntó Kilín. Susurros, zumbidos. ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa vale más la pena que esto? Te digo, pequeño Kilín, ni el mármol ni los dorados monumentos de los príncipes van a vivir más que yo. Aquel lenguaje fantástico hizo que se perdiera inmediatamente. ¿Qué? Inmortal. Eso soy. Según ellos. Ellos, preguntó Sivo. Los constructores de este lugar, este castillo ligero que vuela a merced de vientos turbulentos por encima del reluciente y dilatado disco de creciente calor. Para acompañar esta terrible parrafada, unas gloriosas manchas de color frío iluminaron las líneas de campo que se curvaban con elegancia. Kilín se preguntaba qué distancia habían atravesado aquellas puñaladas de fosforescencia. Si aquella cosa que le hablaba estaba en el comilón, que vivía en el cielo más lejano. ¿Estás en el disco del comilón? ¿Tengo los pies enredados en él? Sí. Mi cabeza roza las estrellas. Se quedaron en silencio, aturdidos. Eran humanos, se atrevió a decir Sivo al fin. A lo largo de las guirnaldas del tenue campo, florecían los colores amarillos, desde el oro viejo al anaranjado, como si aquel ser estuviera demostrándoles sus recursos, o rebuscara en sus extensos y polvorientos archivos de memoria magnética. De nuevo he de decir que no lo sé. Yo era alguna forma de ser, mortal, a punto de ahogarme en los pantanos de la entropía. Hace mucho tiempo. Algo que está dentro de mí, grita su nostalgia por las eras fósiles del remoto pasado. Kilín luchaba con sentimientos contradictorios. Había algo horrible en un ser tan grotescamente grande. Pero le hablaba con un tono crispado que, por su intenso zumbido, le recordaba los cables bajo tensión. En ciertos aspectos, era humano. Y además traía un mensaje para él. ¿Qué es un Argo? Espera un momento a que recoja una parte distante de mí, sí, aquí está. No es exactamente Argo, sino Argos, sí. ¿Será más de un Argo? Mi fase de memoria me recuerda que Argos fue una de las primeras rivales de Esparta. Ahora ya lo sabes. ¿Qué diablos es Esparta? Una ciudad. ¿Dónde intervino Sivo? Las líneas de campo trazaron unas ondulaciones. Unos puntos de color carmesí salieron disparados hacia abajo desde ellas. No tengo datos. Este fichero está terriblemente anticuado. Y este lenguaje que usas. Es vasto, grosero, la manera más tonta de guardar significados en retículas lineales, como cajas. Sivo dijo. Para nosotros es suficiente. No lo dudo. Para ser justo, mientras repaso vuestro vocabulario observo que tenéis algunas palabras extrañamente ingeniosas, hasta llegan a ser admirables. Gilipollas. Sibilante. Interconexo. Vaya palabras. Tienen gracia, aunque están al borde del absurdo. Pero Argos no tiene gracia ni contenido. Bueno, ya basta. Solo he venido a traer el mensaje, cumpliendo con mi deber, y ahora me voy. Espera, gritó Kilín. Unos resplandores salpicados de mancha se retiraron a lo largo de las líneas de fuerza con una velocidad creciente. A medida que iban desapareciendo, reaparecían las acostumbradas fibras magnéticas planetarias en forma de cola de milano, alineándose insistentemente hacia el polo sur. Esperaron durante largo rato, pero el ser no regresó. Kilín comentó el suceso mientras concluían su ronda, Sibo, según su costumbre, solo le contestaba con monosílabos. Todo aquel episodio resultaba incomprensible. Pero al menos el mensaje era fácil de entender. Nadie albergaba esperanzas de construir una nueva ciudadela. El seguir su viaje era una necesidad, y no una posibilidad. ¿Qué carajo será un Argos? Preguntaba Kilín, exasperado, a Sibo. Pregúntalo al aspecto. Arthur se introdujo allí, sin esperar un momento. Sospecho que se trata de un error de transmisión. Argos fue una ciudad de la Grecia clásica, en la Tierra. Desempeñó un papel en la intelectualidad primitiva. Kilín cortó el pesado divagar del aspecto y siguió andando al lado de Sibo. Fuera lo que fuera lo que el ser campo había querido decir, ahora no tenía importancia, porque se veía claramente que el mensaje era antiguo y ya no tenía objeto. Kilín decidió seguir como hasta entonces y no preocuparse por el almacén de datos polvorientos y de pesada historia con que los aspectos le estaban atosigando sin cesar. Muchos de los aspectos más antiguos daban cada vez menos información a medida que envejecían. Una especie de senilidad se iba apoderando de ellos. Las molestas voces de insectos podían recordar una reunión que había tenido lugar 300 años antes, pero eran muy vagos cuando se les preguntaba sobre los distintivos de los mechs que habían visto la semana pasada. Y los refinamientos que recordaban desde las arqueologías opulentas, con salas de baile tan grandes como colinas, con mesas adosadas repletas de dulces manjares, trajes translúcidos. Sin embargo, tibios llenaban a Kilín de una envidia rencorosa y avergonzada. Los aspectos más antiguos eran los peores, le machacaban con unas glorias imposibles. Otros miembros de la familia tenían la misma impresión. Jocelyn apenas si podía soportar el tener que llamar a los suyos, que eran de los más viejos y le mandaban imágenes de una riqueza que ella sabía falseada, no le cabía la menor duda. Algunas imágenes del ser magnético rebotaban en la mente de Kilín y se mezclaban con el débil discurso de los aspectos. Sacudió la cabeza para despejarse. Si prestaba demasiada atención a los aspectos, le robarían las asperezas del mundo y el endurecimiento que ellas proporcionaban. Dejó a Sibo y regresó al campamento, permitiéndose disfrutar de la apabullante riqueza del salpicado. Nunca se cansaba de hacerlo. Tan verde, pensó. Tan verde, verde, verde. Capítulo 4 Viajaban inmersos en una impresión de verdor y complacencia. Las ondulaciones del terreno daban a sus pasos un ritmo sensual. Cosas pequeñas y chillonas se escapaban de debajo de sus pies. La riqueza verde y la dulzura del aire les proporcionaban sosiego. Durante toda una jornada no habían atisbado señales de vida Mech. Era como si el mundo seco y frío en que los Mechs habían convertido en nieve clara se hubiera desvanecido. Desde unas profundidades dormidas mucho tiempo atrás, rezumaba una antigua riqueza húmeda. Ledrov y Fornax habían caído en la rutina de discutir en cada parada de descanso. Mantenían su perpetua discusión dentro de los límites del clan, pero no podían reprimir su marcada y mutua antipatía. Hasta la velocidad de la marcha se ponía a juicio, se daba por resuelta y se volvía a discutir. Ledrov insistía en que se tomaran precauciones. Fornax quería alcanzar cuanto antes el centro del salpicado, sosteniendo que debía de ser muy rico y estar repleto de alimentos naturales. Fornax seguía llevando a los Rook mucho más avanzados de lo que se había acordado para viajar en formación bifurcada. Ledrov lanzaba maldiciones a Fornax a través del sistema de comunicaciones, y en una ocasión hasta llegó a estrellar el casco contra el suelo en un ataque de rabia. Puesto que los cascos eran el elemento más complicado y nadie tenía piezas de recambio para la mayoría de los chips de que estaba compuesto, aquel acto resultó, a la vez, sorprendente y de una impresionante locura. Viajaban guiándose por los astros. Hacía mucho tiempo que las dos familias habían perdido todos los instrumentos de orientación global. Denix les acababa de ofrecer un ocaso. La noche quedaba suavizada por el comilón, que atravesaba el cielo como una guadaña de corte ancho y daba una media luz plateada y triste. Entonces, las dos familias se detuvieron para descansar. Con frecuencia, aquello era en lo único en que se ponían de acuerdo. Kilín quiso evitar la disputa de aquella tarde y se marchó a patrullar por los flancos. Se llevó a Toby con él. Anduvieron en silencio, para dejar que sus sistemas sensoriales captaran hasta el acariciante susurro de las colinas y de los retorcidos y bajos árboles. Allí costaba más percibir el débil estremecimiento de los movimientos lejanos de los mechs, o advertir su aceitoso olor. La vida interfería emitiendo una sinfonía de gorjeos y movimientos rápidos. Papa, Toby tenía la garganta irritada después de haber andado a saltos durante todo el día. ¿Has oído algo? No, nada. Estaba pensando. ¿Sobre qué? Aquella mujer de hace dos días. ¿La que se estaba volviendo loca por culpa de sus aspectos? Esa, sí. Kilín había esperado que Toby le hablara de aquel episodio. Muchos no son tan malos. ¿Se pondrá bien? Lo más seguro, ahora ya puede andar. Sus aspectos todavía están algo asustados. Quieren vivir. Bailando a lo loco, como bailaba ella. ¿Esto es vivir? Toby se detuvo y se volvió hacia su padre. Se quedaron de pie con los músculos distendidos, se quitaron las protecciones y el equipo de marcha y permanecieron solo con los trajes de saltar. Un sector del ancho disco del comilón asomaba por el horizonte, salpicando la cara de Toby con sombras azuladas que dificultaban a Kilín estudiar aquel rostro. La boca del muchacho se torcía hacia un lado, como si guardara palabras amargas. Ella lleva, tal vez, una docena de aspectos, explicó Kilín, punto. Cada uno de ellos intenta dirigir las cosas. Ellos respiró hondo, luchando por conseguir explicar una sensación que estaba más allá de las palabras. De quejumbrosas voces de ratón. De unas manos pequeñas que apretaban. De un picor situado detrás de los ojos, punto. Los recibes tan deprisa que no puedes distinguir tus propios pensamientos de lo que ellos te dicen. Eso me parece, bien. Es terrible. Toby seguía con la boca cerrada, apretaba los labios de una manera rara. Sí. Kilín extendió las manos hacia delante y confió que el ademán pareciera casual. Mira, ahora todas las cosas andan revueltas. Todo el mundo está a punto de saltar. Recuerda que los aspectos también son personas, solo que están como encogidos, eso es todo. ¿Serán como estos, los que me dominarán? Nadie ha dicho que vayan a dominarte. Al decir aquella media mentira, Kilín confiaba poder desviar el creciente enfado que percibía detrás de aquellos labios torcidos, pero descubrió que no había servido para nada. Las palabras salieron de la boca que se había soltado de repente, como si cada una de ellas hubiera sido escupida con un salivazo. Malditos sean si se atreven. No podrán, añadió Kilín rápidamente, punto. Eres demasiado joven. No lo consentiré. Te lo aseguro. Nadie está hablando de eso, hijo, dijo para tranquilizarle. Tan pronto como estemos instalados, van a empezar con eso. Ya tengo edad suficiente, o me falta muy poco para tenerla. Todavía no. En aquel rápido rechazo, Kilín depositaba su esperanza oculta, su deseo de hacer correr el tiempo hacia atrás y conservar para su hijo algún parecido con lo que había sido su propia vida. Pronto. De todas maneras, no tenemos a nadie que pueda hacerlo. La mujer que se encargaba de efectuar la transferencia de los aspectos almacenados había caído frente al mantis hacía unos pocos días. La especialista de los Rook puede hacerlo, dijo Toby con firmeza, y entonces Kilín descubrió parte de lo que había provocado aquel suceso. ¿Quién es? Todo salió mezclado. Se llama Pamela, trabajó sobre tres de los Rook cuando estábamos acampados allí detrás. Vi cómo lo hacía, hizo saltar la tapa para abrir la ranura del cuello y ellos se quedaron dormidos y tiesos. Entonces ella introdujo el chip, ellos se levantaron y ya eran diferentes, parpadeaban mirándolo todo, como si jamás hubieran visto la tierra ni el aire, y además hablaban de una manera monótona muy divertida. Era como si ya no fueran los mismos de antes. Las facciones de Toby habían adquirido una expresión impaciente, inquisidora, como si al fin hubiera soltado una pregunta guardada durante largo tiempo. Kilín se quitó el guante de fibra entretejida y apretó el hombro de su hijo. Eso sucede siempre. Los aspectos han de adaptarse. Al cabo de un día o dos, aquellos Rook estarán bien. Toby hizo una mueca y con los ojos llorosos dijo. Ellos parecían, parecían. Lo sé. Lo sé. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Ambos estaban de pie sobre un desbastado bloque de roca oscura con pintas, sus caras quedaban medio escondidas por las sombras cromáticas. Kilín abrazó con fuerza los hombros de su hijo. Tenía la impresión de que la mayor parte de sus palabras caían en saco roto porque expresaban emociones incompletas. Estaban saliendo a flote muchos sentimientos aunque se suponía que estaban discutiendo temas completamente distintos. En aquella ocasión, Kilín presentía que entre ellos acechaba una amargura que no brotaba de aquellos últimos días, sino que se había originado años atrás, durante la torturada huida por un pasillo de ruinas y destrucciones originadas por la calamidad. Y de todo aquello, nada se podía decir. Les había tocado resistir y seguir hacia adelante. Además, en homenaje a la esencia de la humanidad, no debían olvidar. Toshio y se aclaró la aspereza de la garganta. Antes de que aquel momento se perdiera convirtiéndose en una lasitud desagradable y cansada, dijo. Los aspectos son la única manera que tenemos de conservar un número suficiente de aptitudes y habilidades. De no ser así. Ya lo sé. Pero lo que quiero decir es que yo. Kilín abrazó a su hijo para que el muchacho no tuviera que luchar para seguir hablando. Ambos eran conscientes de los sentimientos de Toby y sabían que ninguno de los dos podía hacer nada al respecto. Toby estaba creciendo deprisa, a pesar de la continua huida. Pronto alguien se daría cuenta, y el capitán tendría que justificar ante toda la familia por qué Toby no llevaba ningún aspecto. Había muchos aspectos disponibles, almacenados en chips que Ledroz acarreaba con dificultad en la cadera derecha. Cada uno de ellos podía dar a toda la familia acceso a información o habilidades que tal vez necesitarían con urgencia en determinado momento. Y teniendo en cuenta que la mujer Rook estaba disponible, la inserción sería bastante fácil de realizar. Kilín hubiese querido prometer a Toby que les detendría, que retrasaría la colocación de un aspecto en el muchacho. Pero ambos sabían que deberían acatar la decisión del capitán. «Mira, yo». «Está bien, papa», concedió Toby con voz llorosa amortiguada por el áspero tejido impermeable del traje de saltos de Kilín, punto. «Ya lo sé. Ya lo sé». Cuando completaron la primera ronda alrededor del campamento, Kilín envió al muchacho de regreso. Toby tenía que dormir, y Kilín necesitaba pensar. Llevar un aspecto representaba una ayuda para la familia, pero podía hacer flaquear al muchacho, bombardearle con frágiles confusiones, situar sus ideas frescas entre voces de protesta. La situación de la familia era la peor en que se había encontrado. Habían sobrevivido sin problemas durante unos años después de la calamidad, descansando en casas y comederos durante prolongados periodos. En el pasado, habían dispuesto de mucho tiempo para adquirir un aspecto y reconciliar aquellas pequeñas y dispares almas. Pero vivían ya al límite de su resistencia. No existía un refugio seguro. Los aspectos percibían la creciente desesperación que reinaba entre todos ellos, la olían en los más escondidos rincones de la mente. Si Toby debía ser poseído, y poco después se veían obligados a avanzar a marchas forzadas, o sufrían un ataque. Mientras hacía las siguientes rondas, Kilijin tuvo que sacudir varias veces la cabeza con furia para despejarla. Cada vez que pensaba en su situación, se imaginaba a Toby aceptando un aspecto. No podía permitir que aquello ocurriera. Pero mucho más fuerte era la obligación de vivir de acuerdo con las rígidas reglas de la familia. Comprendió que debía encontrar un camino entre aquellas dos certidumbres inamovibles. Pero al parecer no había manera de soslayar el destino del muchacho. Al día siguiente, habían andado a buen paso cuando Kilijin hizo su descubrimiento. Se asomó con precaución por encima de una colina y descubrió un valle con grietas donde una gran losa de piedra había resistido el empuje ascendente del salpicado. Unas pequeñas corrientes de agua corrían por allí. Llamó a Jocelyn. Hay un camino fácil por la izquierda. Agua a la vista. Marchad a prisa bajando la pendiente cuando coronéis la cresta. Se dirigió rápidamente cuesta abajo, atravesó el ondulado valle y subió por un paso que se iba estrechando y que prometía un pasaje fácil hasta el otro lado. Bebió hasta saciarse en una corriente de agua. Estaba fresca y tenía un sabor fuerte, le escocía en las manos cuando las acopaba para beber en ellas. Luego, cuando la familia apareció por detrás de él sobre la occidentada línea de cimas, reemprendió la marcha. Había ascendido hasta la mitad de la cuesta cuando descubrió un solitario bloque de piedra, medio inclinado sobre el suelo. Tenía que ser una obra hecha por el hombre, ya que los mexpulían y cortaban sus trabajos sobre piedra con rayos láser. Se trataba de un granito gris, moteado y vasto, tenía vetas de alabastro y estaba cruzado por signos que sin duda significaban algo. Las aristas desgastadas y los descoloridos grabados de las letras hablaban de una gran antigüedad. Ni en la ciudadela había visto rocas trabajadas con tantos adornos, ni tan viejas. Todo aquello le intrigaba y al fin aceptó la insistencia de Arthur. Es muy antigua, te lo garantizo. Muchísimo más vieja que yo. Arcaica. No es el tipo de texto que yo hubiera escrito, a pesar de que yo era algo parecido a un escribo o a un bardo en mi primera vida. Léelo. Bueno, pero he de darle la forma y la entonación adecuadas. Aquel, por cuyo brazo fue inscrita la fama, cuando en batalla por los extensos países machacó y rechazó el primer ataque. Con su pecho dividió la acometida de los enemigos, aquellos horribles mecanismos locos que no tenían piedad para los caídos. Aquel, que se enfrentó en la guerra contra las siete clases de muertos vivientes. Por su victoria nieve clara cayó en poder de la humanidad. Aquel, de cuyo valor las brisas perfuman todavía el océano del sur. Aquel, por cuyo ardor fueron consumidas definitivamente las máquinas mediante un gran calor radiante. El, que como un fuego ya apagado en un gran bosque no abandona hoy su tesoro, nieve clara. El, que guió a la humanidad desde los palacios de acero que volaban por lo alto. El, que como si estuviera cansado, ha abandonado la vida aparente. Ahora le damos una forma corporal en otros, para que habiendo ganado la única y suprema soberanía de este mundo, pueda andar por él. Nieve clara, conseguida por su brazo. El, que llevaba el nombre de Chandra. El, que expandió la humanidad en los nombres de las piezas. El, que repartió los cielos entre las familias. El, que anda a tu lado como un avilante pasado. El descansa aquí. Cuando Arthur finalizó aquella larga salmodia, ya habían llegado otros miembros de la familia y permanecían en pie junto a Kilín. Este había conectado a Arthur con los sensores. Los ritmos cortos y fáciles se habían apoderado de la familia. A pesar de que no podían leer las palabras profundamente grabadas en la piedra, comprendían el peso del tiempo que daba fuerza a aquel mensaje. En silencio, uno tras otro tocaban la piedra inclinada. Delante de ella se abría una pequeña depresión cuadrada, Kilín sospechaba que allí estaba enterrado el hombre llamado Chandra. Suspiró y se fue con Toby la lera arriba. No dijeron nada. De alguna forma, aquellas frases que llegaban desde un tiempo remoto adquirían más importancia que la reciente matanza. Si Chandra había llegado hasta allí mucho tiempo atrás y había rechazado a los mechs, sin duda había sido un verdadero personaje. Era Chandra un aspecto. Por más que lo intentaban, Kilín no podía recordar ningún miembro de su familia que llevara un aspecto con aquel nombre, o que fuera tan poderoso. Pero si el aspecto de Chandra vivía todavía, y Kilín pudiera albergar un aspecto como aquel en su interior, tal vez se convertiría en un mejor miembro de la familia, o en un mejor padre. Andaba sin ver, y por eso Toby lo descubrió primero. «Papa, ¿ves aquello? Parece un edificio mech». En la comunicación comunal nadie lo había advertido todavía. Todos estaban hablando de la losa de Chandra. Las palabras se intercambiaban con rapidez, era el perpetuo fondo de charlas generalizadas que servía a la humanidad para ir entretejiendo sus experiencias, suavizando así las asperezas del entorno. Volvió a poner mala cara. Evitaban siempre los lugares de los mechs, y aquella mole misteriosa que se alzaba frente a ellos. De pronto, comprendió que no se trataba de una obra mech, sino de dos. Una de ellas se movió. Era un batidor. Se dirigió hacia ellos desde el flanco derecho. El batidor se desplazaba con movimientos como de reptil, y sus bandas motoras rechinaban bajo su peso. Kiligin podía oír como las costillas cerámicas restallaban a causa del esfuerzo. La familia ya estaba corriendo, cuando el batidor determinó el ángulo de ataque. No podrían llegar a la entrada del cañón que estaba a sus espaldas. Y los cauces secos que había por allí casi no ofrecían protección. «Corred hacia la derecha», gritó Ledrov. La familia se dirigió hacia allí, ya que al instante todos habían adivinado las intenciones del capitán. El edificio Mech podía proporcionarles algún resguardo. Disponían de muy poco tiempo. Tres mujeres Rook se adelantaron con las botas a la máxima velocidad, y luego dieron la vuelta, se tendieron en el suelo y empezaron a disparar para retrasar al enemigo. Kiligin se sumó a ella sin frenar su velocidad, disparando con un ángulo raro. De nada servía disparar con precisión, sus proyectiles podían dar y rebotar en el inexorable batidor, pero no le detendrían. No todos podrían salvarse. Toby. «Más a prisa», gritó, a pesar de saber que los gritos no servían de nada. Pero así al menos podría dar salida al pánico que le paralizaba. Era el batidor que ya habían visto antes, estaba seguro. Debía de haber vomitado lo que estaba a medio comer para poder perseguirles. Hasta entonces, un batidor nunca se había mostrado tan agresivo como para seguirles la pista. Una figura corría más despacio que las demás, aunque con el mismo desespero, la vieja Mary. Durante los últimos días no se había encontrado bien. Ya se había rezagado. Kirin o Y o como sus pesados jadeos se convertían en ahogo. Se volvió. La anciana luchaba intentando subir una cuesta y Kiligin disparó por encima de ella, directamente a la boca del batidor, que estaba al azul vivo. Aquel artefacto apenas se enteró de que le habían volado las antenas y las lentes visuales de su obstinada cara. Atrapó a la vieja Mary. Con sus brazos y su boca de apertura rápida se la tragó como si nada. Aquello no retrasó en lo más mínimo su empuje hacia adelante. «Mary», gritó Kiligin con rabia y frustración. Sabía que el batidor descubriría después de ingerirla que no era toda de metal, que no era un mech. La probó, comprendió que era indigerible y la escupió. Kiligin no tenía tiempo para los reproches. Dio la vuelta rápidamente y huyó, dándose cuenta de que ya era el quien estaba en mayor peligro. No cabía duda de que el batidor les veía como una bandada de seres indefensos cubiertos de metal y que les consideraba unas fuentes gratuitas de mineral. Puesto que no llevaban los códigos de no me comas de la ciudad de aquel batidor, significaban una caza legal. Kiligin se dedicó únicamente a correr. El batidor llegó retorciéndose y deslizándose por un cauce de río que estaba lleno de hierbas. Un hueco sunt cortó el aire por encima de su cabeza. Era un estrepitoso sonido que mezclaba los retumbos infrasónicos que llegaban hasta sus pies con los crujidos electromagnéticos que aumentaban de frecuencia hasta hacerle rechinar los dientes. El batidor trataba de confundirle, revolviéndole los sensores. Agachó la cabeza, aunque de poco le valió, y desconectó todos sus receptores sensitivos. Exceptuando su visión, que saltaba rápidamente de un sitio a otro, se quedó sin sentir ni oír nada. Toby, que iba por delante de él, tropezó. Kiligin le agarró por el hombro y la cadera y le hizo remontar un banco de arena. Otro zoom levantó unos apagados ecos en su mente que había quedado aislada. Era tan potente que pilló desprevenido a Toby, quien cayó desplomado. Quedó doblado, haciendo esfuerzos para poder respirar. Con un movimiento rápido, Kiligin se cargó el peso de Toby sobre la espalda. El batidor, que ya estaba mucho más cerca, mandó un febril chispazo neural que se transmitió en zigzag por la pierna de Kiligin. Sus músculos saltaron, chillaron y se quedaron tan inertes como si fueran de piedra. Kiligin cayó hacia adelante. El edificio Mech apareció ante su vista. Era alto, imponente, mucho más alto que las habituales construcciones Mechs. No iba a poder llegar. Se tambaleó. Kiligin, gritó alguien. La arena se deslizó por debajo de sus botas y el cielo empezó a bailar. Echó mano a su arma. El batidor caería sobre él al cabo de un instante. Si pudiese dispararle con seguridad y rapidez muchas veces. Luego, el mundo se precipitó sobre él. Un ruido estrepitoso. Los crujidos que emitía el batidor sonaban huecos y disminuían. Alguien le daba golpes en la espalda. El peso de Toby se le escurrió de los hombros. Su aparato sensorial estaba inundado de ruidos dispersos, se había conectado gracias a alguna señal que lo liberó. Kiligin se volvió para enfrentarse con el batidor. Solo pudo ver la parte posterior, donde se alojaban unos enormes cilindros grises en funcionamiento. Se retiraba. Sermo el lento gritaba. Si no hubieras cerrado el receptor auditivo, le habrías oído berrear. Se volvía loco. ¿Por qué? ¿Por qué se ha detenido? Aquella cosita de allí. Una diminuta pirámide asomaba a través de la plataforma de piedra arenisca sobre la que se hallaban. Kiligin había pasado por su lado sin fijarse en ella. Parpadeó al contemplar aquella obra tan bien construida. ¿Cómo? No lo sé. Debe de haber dado órdenes al batidor. A Kiligin le habían descrito objetos como aquel, pero nunca los había visto. El monumento de cuatro lados, de superficies cromadas, tenía unos dibujos muy recargados que al parecer habían ordenado al batidor que no se acercara más. La familia le gritaba con júbilo. Toby estaba bien. Sebo sonreía. Considerando el miedo que habían pasado, su alegría se podía permitir, a pesar de la pérdida de la vieja Mary. Unos rostros exhaustos, pero exuberantes aparecieron ante su vista. Le acompañaron hasta el gran edificio de los Mex. Algunos amigos le llevaban bebidas. Los chiquillos le aplaudían con entusiasmo. Los Mex no podían ignorar la orden de no acercarse a un edificio determinado. Pero los humanos sí podían violarla. Entraron impunemente en los terrenos de aquella enorme construcción. El ver una espaciosa plaza tan llana les causaba extrañeza después de haber recorrido tanto terreno accidentado. Kiligin frunció el ceño, preocupado. ¿Qué hacía que aquel lugar pareciera tan diferente? Por lo general, no se preocupaba de las construcciones Mex, aparte, desde luego, de lo que pudiera ser objeto de pillaje. Pero aquello, pensó, le había salvado la vida. Era ancho y alto. Y su forma era imposible. Encima de una plataforma de mármol descansaba lo que al principio Kiligin había confundido con un espejismo. Sólo los Mex creaban imágenes irreales, estaba en guardia. Pero cuando le dio una patada a aquello, le respondió un reconfortante sonido de objeto macizo. Era imponente, construido con placas de piedra marfil, pero parecía flotar en el aire. Unas curvas de gran pureza se levantaban en unos ángulos tan preciosos como inevitables. Las paredes de placas blancas surgían hacia arriba como ignorando la gravedad. Luego se abultaban formando una cúpula que parecía elevarse y crecer cada vez con mayor ligereza y transparencia a medida que aquella forma redondeada se remontaba. Finalmente, a una altura muy por encima de las familias que estaban allí reunidas, aquel monumento en piedra se arqueaba hacia adentro hasta quedar reducido a un saliente puntiagudo que hendía el cielo en un afilado extremo de puñal. Los arabescos de piedra delgada como una telaraña, de un blanco deslumbrante, interesaban a Killing menos que los dibujos. Nunca había visto nada tan hermoso. A su alrededor había un torbellino de celebraciones. El hecho de que la familia se hubiera salvado sin necesidad de librar una batalla era algo que justificaba su exaltación. Sermo el lento sacó el licor de frutas, fuerte y áspero, que igual servía como fluido ritual que como una moneda valiosa entre las familias. Ledrov y Fornax dudaban al principio, pero luego decidieron dejar que prosiguiera la celebración. Solo era mediodía, pero las familias habían estado sujetas a una fuerte tensión. Un capitán sabio ha de dejar que las tensiones acumuladas se disipen. Killing observó a los dos capitanes mientras con las cabezas inclinadas y juntas llegaban a esta decisión. No le gustaba, pero se resignó. Unas voces roncas se elevaron en un cántico. Las manos se tendían hacia él. Dos mujeres Rook le hacían señas, con inequívocas intenciones. Sus pieles lisas, de un moreno subido a causa del doble sol, no podían hacer juego con la palidez espectral de las piedras que les rodeaban. Los Rook, a pesar de cuanto habían sufrido, no habían desconectado sus impulsos sexuales. Killing murmuró unas palabras de agradecimiento, les acarició las relucientes cabelleras y se fue. Advirtió que Sibo no estaba cerca. Exploraba, ignorando las voces que resonaban en sus sensores. En los extremos de la extensa plataforma cuadrada de mármol se levantaban esbeltas torres. Killing anduvo entre ellas, admirando su solemne y silencioso descuello. Se erguían, como unos centinelas, en las esquinas del monumento, guardianes frente a cualquier fuerza brutal que el mundo pudiera enviar contra él. Observó que todas las torres se inclinaban hacia afuera, formando un ángulo muy pequeño. Algo le explicó el motivo de aquello. Cuando al fin las torres se derrumbaran, caerían hacia el exterior. Su desaparición no causaría daños al enorme y ligero edificio construido en el centro. Pero detrás de la última pared de mármol había una sencilla placa totalmente negra. Parecía un ojo oscuro que mirara hacia una tierra inhospita. Grabadas encima de ella podía ver unas letras, N.W. Cuando Killing se aproximó a la placa, ésta soltó destellos. Un resplandor de color rubí empañó momentáneamente la superficie, y hasta su mente llegó una tranquila y cantarina voz que hablaba de glorias pasadas y de nombres con resonancias desconocidas. Killing percibía aquellas palabras como unas cuñas cristalinas y frías que tenían un significado. Se quedó boquiabierto cuando vio que las entendía. Aquello, por increíble que pudiera parecer, no era una obra de los mechs. Por el contrario, era el fruto del tiempo y de la mano de los humanos. Pero a pesar de todo, los mechs la habían dejado incolume. Killing se quedó escuchando durante un rato. No comprendía nada, aparte del hecho singular de que los hombres y las mujeres, en tiempos pasados, habían construido cosas tan bellas y estructuradas como las de los mechs. Muchísimo más bellas que las ciudadelas. Y las habían hecho tan bien que incluso las mismas máquinas las respetaban y les rendían tributo. Mareado, con los ojos abiertos, pero sin poder ver, no oy griega o asermo el lento hasta que éste le cogió por el hombro. Vamos. Mereces dar el primer golpe. ¿Qué? Para derribar una de éstas. Una de. Ha llegado la hora de la gran demolición. Grande. Hay que celebrarlo. Algunos miembros de la familia ya hacían garabatos en la base de una de las esbeltas torres. Sermo el lento empujó a Killing hacia ellos. Ya no les interesaba el pillaje de las factorías de los mechs, pero aquel lugar tan raro era algo diferente. No lo comprendéis, dijo Killing, punto. Este sitio no es un edificio de los mechs. Sermo se rió con disímulo. No dirás que es una montaña, ¿verdad? Es una obra de los humanos. Sermo soltó una carcajada. Sí, la hicieron los humanos. Hay en ella una voz que... Oye voces, gritó Sermo a los demás, punto. El batidor le debe de haber trastornado. Unos estridentes gritos de burla le contestaron. La humanidad construyó todo esto. Por eso resulta tan hermoso. Esto no es más que cosa de los mechs, declaró Sermo, acercándose a la base de la torre. No. Hace mucho tiempo, alguien, hombres y mujeres como nosotros, eligieron esta obra. Miradla, no tenéis más que mirarla. Todos los demás estaban de parte de Sermo, sonreían con satisfacción y gritaban sin reparar en nada más, dispuestos a hacer lo que los hombres y las mujeres hacían siempre que encontraban una obra mechín defensa. Esto es otra maldita obra de los mechs. Nada más, puntualizó Sermo con un ligero toque de irritación, punto. Si tú no quieres intervenir, lo haremos nosotros solos. Dos mujeres se rieron y entregaron a Sermo un tubo de rayos cortadores, uno que habían arrebatado a un especialista hacía ya algún tiempo. Sermo apretó con el pulgar un botón y al instante empezó a sonar un zumbido. Una febril mezcla de angustia y de ira obligó a Kilín a lanzarse contra él. Sermo se había vuelto a medias hacia la torre y apuntaba con el rayo cortador a uno de los bloques de piedra de color crema. La gente lanzó unos murmullos de anticipación entre los que se podían distinguir unas agudas exclamaciones de júbilo. Kilín le golpeó de lleno en la espalda. Sermo se tambaleó y se estrelló de cara contra la torre. Kilín le cazó con un golpe directo a las costillas. El cortador cayó sobre el mármol. Tú, dijo el sorprendido Sermo. Kilín apartó el cortador a patadas. Sermo hizo una finta y golpeó a Kilín con un puñetazo preciso en el ojo derecho. Kilín retrocedió, tratando de enfocar su visión. Sermo se agachó y avanzó pesadamente. Kilín le puso la zancadilla, el hombre tonchocó contra un gran bloque de piedra y gruño. Kilín buscaba con la vista a Ledroz o a Fornax. Ambos estaban muy lejos y al parecer se desentendían del asunto. Gritó hacia aquel mar de caras coléricas. No lo toquéis. Esto es nuestro. Es humano. Una mujer chillo. Tú proteges la basura Mech. Yo. Los humanos construyeron todo esto hace muchísimo tiempo. Gente que no era como nosotros. La mujer enseñó unos dientes grisáceos. ¿Y quién lo dice? Esto es obra de los Mechs. No voy a discutir contigo. Retrocede. Kilín les dirigió una mirada fija y fría con la cara encendida y los ojos abiertos. Las manos se alzaban en el aire, dispuestas a sostener el peso de un arma. El viento silbaba entre las esbeltas torres. Y el clímax pasó. La gente se apartó arrastrando los pies, rezongando y sin mirarse directamente unos a otros. Iban a intentar recuperar su diversión. Kilín ayudó a Sermo a ponerse en pie y le llevó agua. Sermo era un hombre de humor variable y ya se le había pasado el enfado. Kilín compartió con él un poco de aguardiente. Se abrazaron. El asunto estaba saldado, a excepción de las costillas doloridas de Sermo y del ojo amolatado de Kilín. Se puso en pie y contempló los cirros que se deslizaban a través del cielo, enmarcados por las torres y el encanto de la gran cúpula. De nuevo hoy griega o la voz antigua y hueca en su tono de cantinela. Prestó muy poca atención cuando Ledrov y luego Fornax le comentaron algo acerca del incidente. Toby contempló durante un rato las torres, y Kilín le explicó que eran obra del hombre. Toby arrugó la nariz, en un infantil gesto de admiración, y pocos minutos después ya volvía a jugar con los muchachos de los Rook. Se lo dijo a Sibo y ella afirmó con la cabeza, pero no dijo nada. A su alrededor el impulso de fiesta se fue consumiendo lentamente. Los capitanes decidieron aumentar la distancia entre ellos y el batidor. Después de todo, las familias ya habían comido y podían retomar la velocidad que llevaban antes. A pesar de los gruñidos y de las quejas, ordenaron que las familias reemprendieran la marcha. Kilín sacudió la cabeza y amortiguó la voz de tiempos remotos hasta convertirla en un suave y apagado gorjeo. A él también le hubiera gustado descansar durante algún tiempo. Para llorar a la vieja Mary. Para celebrar una fiesta. Para aliviar mediante los cuentos y las celebraciones la humillación que le había causado el batidor. Kilín ponía mala cara mientras preparaba la mochila. Si los mechs respetaban aquel lugar, también los humanos debían hacerlo. De aquello estaba completamente seguro. En marcha, gritó Ledrov, abrid los flancos, vamos. Abandonaron la plaza sin mirar hacia atrás. Arthur estaba excitado, pero Kilín no estaba de humor para escucharle con atención. El aspecto no podía explicar cómo ni por qué había aparecido allí aquel monumento. Arthur no tenía noticia de nada parecido a aquello que hubiera ocurrido en sus tiempos. Al parecer, no tenía la menor conexión con la lápida de Chandra que se levantaba allí cerca. Kilín redujo la excitación intrigada de Arthur. De nuevo se colocó en el ala izquierda para la jornada que les esperaba. Arthur iba repitiendo un nombre. Iba dándole vueltas en su mente, tratando de descubrir su significado. No se parecía a ninguno de los idiomas que había conocido durante toda su vida. Al final, desistió. El término estaba perdido en el tiempo y no significaba nada, aunque había advertido que los lentos y solemnes sonidos de la palabra Taj Mahal afloraban con agrado a los labios. Capítulo 5 A la mañana siguiente, Kilín se levantó para oír las noticias que zumbaban a través del campamento. Durante la guardia nocturna, Sivu había descubierto un peón que les observaba desde un monte lejano. Había disparado contra él, pero el rayo no le había alcanzado o, lo que tal vez fuera peor, había sido desviado. Ledrov y Fornax decidieron enviar un equipo de rastreo en pos del peón. Los dos capitanes se llevaron a sus respectivas familias en ángulos divergentes. Seis voluntarios formaban la partida. Había dos hombres de los Bisop, que todavía estaban muy afectados por las muertes de sus familiares causadas por el Mantis. Otros dos eran mujeres de los Rook, enjutas y angulosas. Llevaban los cabellos muy cortos y enrollados en apretados nudos formando un dibujo y unos caracteres procedentes de algún antiguo símbolo monumental, cuyo significado nadie conocía. Eran campeonas de carreras, entrenadas para la caza y muy aficionadas a la persecución. Sibo, aunque no era una campeona, propiamente dicho, tenía amistad con ellas y también se presentó voluntaria. Ellas se reían y bromeaban con los dos hombres, y a Killin, que era el sexto, no le parecían diferentes de las otras mujeres que había conocido. La familia de los Bisop no tenía mujeres cazadoras, aunque en ciertos aspectos Jocelyn era también una campeona. Killin dedujo a partir de sus conversaciones que los Rook habían mantenido siempre una escrupulosa y equitativa distribución de los trabajos, es decir, que las mujeres y los hombres se repartían a partes iguales la cocina y la caza, la defensa y los oficios, hasta el transporte de carga y la especialización en las carreras. Las mujeres Rook dejaban al descubierto, a través de su ropa impermeable gris verdosa, grandes zonas de sus musculosos muslos y pantorrillas, pero no obstante se comportaban con una indiferencia ligera y diafana. Killin descubrió que todos estaban de acuerdo en que los peones especiales les conducirían hasta el mantis, y si le podían atacar por sorpresa, tendrían mucha más ventaja que si los sorprendidos eran ellos. Así pues, se dispusieron a tener un día largo y cansado. A pesar de que en el transcurso de los siglos habían adquirido una constitución muy apta para la carrera, Killin sabía que tenía que reservar energías y controlarse. Los años empezaban a pesarle. Los ya habituales dolores en rodillas y caderas le decían que estaba llegando al límite de su resistencia. Unas débiles sensaciones llegaban desde sus sensores insertados, que le transmitían su inventario micromolecular. Killin lo recibía de forma automática y lo tenía en cuenta, aunque no tenía ni idea de su origen. «Toví está bien», le transmitió Shibo. Killin parpadeó. «¿Tan fácil te resulta adivinar mis pensamientos?» «Pero tienes razón, no me gusta dejarle atrás. Al parecer, el mantis solo ataca a los mayores. Eso es lo que me repito sin cesar. Supongo que vale la pena que nos expongamos para intentar saltar por sorpresa sobre él. «Ten confianza. Todos confiamos», le aconsejó ella, pensativa. Desde que empezaron a correr, habían seguido las huellas del peón a lo largo de un arroyo pantanoso. Las corrientes de agua bajaban libremente por las laderas. El hielo se iba fundiendo por debajo y las filtraciones formaban pozos en las zonas más bajas donde se desarrollaban, como si quisieran celebrarlo, unas amplias extensiones de verdor. Siguieron las huellas de las bandas metálicas hasta llegar a una amplia llanura. Killin estaba cada vez más exasperado a medida que registraban el área. Sabía cuál era la velocidad típica del peón y de su habilidad para desplazarse sobre el terreno. Aquellas huellas seguían una ruta limpia e inteligente entre las masas salientes de rocas desbastadas por el hielo y las zonas de maleza baja en los pantanos, donde las bandas metálicas podían averiarse o trabarse. Aquel peón era más listo que los que había visto antes. Mientras cubrían la llanura a saltos largos y de poca altura, utilizando los impulsos de las botas, los otros también constataron lo mismo. Esto no sigue, transmitió una de las mujeres por el sistema de comunicación. Las huellas acaban aquí. El viento las borra, transmitió Sibo. La tierra estaba seca y conservaba las huellas. Cuando la arcilla endurecida daba paso a la arena, las huellas se desvanecían. Killin pasó deprisa sobre la oscura zona arenosa. No veo por dónde ha podido salir, más cuyo. Revisad todo el perímetro, gritó la otra mujer Rook. Era la que inspeccionaba aquella zona y parecía tomar como una ofensa personal cualquier retraso en su misión. Recorrieron el borde exterior del ancho y profundo terreno aluvial. Por ninguna parte volvían a salir las huellas de las bandas articuladas. Pero en toda aquella amplia área no había ningún refugio donde se pudiera ocultar un peón. Búsqueda por secciones, gritó la mujer Rook. Dividieron aquella área oblonga en piezas menores mediante un reticulado que registraron en atenta búsqueda, mirando debajo de cada matorral. Nada. El comilón y Denix estaban ya muy bajos en el accidentado horizonte cuando se dio por vencida. No había el menor rastro del peón. No me gusta nada que nos vayamos sin haberle echado la vista encima, dijo la mujer. Esto no tiene el menor sentido, maldita sea, exclamó uno de los cansados hombres Bishop, con exasperación, punto. Si por lo menos hubiéramos visto llegar un transporte que se lo llevará. No hay ningún sitio por donde se haya podido largar el peón. Por el aire, tal vez, aventuró Sivo. Peones que vuelan, ironizó la segunda mujer Rook, punto. Jamás he oído nada parecido. Los peones son demasiado torpes. Siempre lo han sido y siempre lo serán, añadió uno de los hombres Bishop. Durante el viaje de regreso, se vieron obligados a escalar terrenos muy escarpados. Era la primera vez que Kilín cruzaba por los pasos altos, porque la táctica de los Bishop era viajar por los valles, evitando las alturas importantes. Los Rook parecían estar más acostumbrados a aquello, y la mujer que encabezaba el grupo se empeñó en que tenían que atravesar los collados si querían reunirse con las familias antes de que anocheciera. Durante la larga ascensión, Kilín reflexionó sobre lo que había dicho aquel hombre. Las familias siempre habían tenido en mente aquella expresión caprichosa y no comprobada, siempre ha sido así, siempre lo será. Pero de pronto todo parecía señalar en sentido opuesto. Kilín comprendió de golpe que siempre andaban detrás de los zigzags de la civilización Mech. La humanidad necesitaba las tradiciones y rituales que mantenían unidas a las familias, y que antaño habían unido a los clanes. Pero su verdadera arma residía en un cambio, y no en las anticuadas y muchas veces ineficaces pistolas y fusiles que llevaban. O en las armas robadas, a pesar de que eran algo mejores, los proyectores encontrados en los cuerpos inertes de los merodeadores, y los láseres arrancados a los buscadores de minerales enterrados, los estúpidos rastreadores. Tenían armamento adecuado para los problemas cotidianos, pero no para el lento transcurrir de aquella guerra inacabable, una lucha que para uno de los bandos era desesperada y para el otro era algo meramente fortuito. Llamó a Sibo por comunicación directa y le preguntó qué pensaba de todo aquello. La autosuficiencia y el distanciamiento que había mantenido la mujer se habían suavizado ligeramente, y Kilín había vencido en parte su timidez. Con todo, se sintió gratificado cuando ella contestó al instante. Debemos aprender la técnica Mech. Sin duda. ¿Quieres decir saber rebuscar mejor? No, construir. Su voz era monótona, firme. Partiendo de partes Mech podemos construir armas Mech, es cierto, pero... Construir armas humanas. No debemos limitarnos a copiarlas de los Mechs. La gente odia a los Mechs, Sibo. No quieren aprender de ellos. De todas maneras, tampoco podrían hacerlo. Podía oír su empedernido murmullo a pesar de que ella se hallaba algo apartada. Se habían dispersado para evitar emboscadas. El grupo estaba ganando tiempo al atravesar un difícil paso alto. Nieve Clara era un mundo tan joven que las montañas no tenían todavía suelo fértil. Los Mechs procuran deliberadamente que sus artefactos nos resulten incomprensibles. Aquello sorprendió a Kilín. ¿Tú crees? Defienden sus técnicas para que no estén al alcance de las otras ciudades Mechs. Lo que les confunda a ellos, nos engañará igualmente a nosotros. Entonces, parece que no hay esperanza. No es cierto. La técnica humana sí está a nuestro alcance. Los de las arqueologías la aprendieron. Kilín no quería oír lo grande que había sido la humanidad en los viejos días. Pero para que ella siguiera hablando, añadió. ¿Te refieres a ese Taj Mahal que hemos visto? Efectivamente. Si los humanos pudieron construir una cosa así en aquellos tiempos. También hemos de poder nosotros, ahora, soltó ella sin más. ¿Cómo funciona esta arma tuya? Te lo enseñaré esta noche. Ella levantó el largo cañón tubular. Lo dejé a esta medida para que resultara manejable para los humanos. Estupendo, exclamó Kilín, impresionado. Llegaron al campamento cuando empezaban a encender las pequeñas hogueras resguardadas. Había matorrales combustibles en la apartada hondonada resguardada que Fornax había encontrado para los Rook, y sobre un montículo cercano se habían distribuido los Bishop. Habría sido rebajarse si hubieran renunciado al honor de defender campamentos separados, sin tener en cuenta lo disminuidos que hubieran quedado los recursos de cada familia. Por este motivo, cada una encendió los tres fuegos de ordenanza y los cubrió con un toldillo de tela impermeable sujeta a un marco tensor. Las llamas eran muy visibles en el infrarrojo, pero el ancho y escalonado toldillo dispersaba la imagen en un campo tan amplio que los sensores de los MEX no los podían captar. O al menos eso aseguraba la tradición. Mientras entraba en el campamento pisando fuerte, y mientras se despojaba de su equipo, Kilín reflexionó sobre la cómoda manera en que las familias se dormían entre sus reblandecidos supuestos. Tenían reglas empíricas, heredadas de sus antepasados muertos en batallas que, a la luz rápida de su propio legado, no eran más que nombres, el empate de Juan Brincador, la pared de piedra, la de la abuela, la sorpresa de la reverencia, la de los tres discursos, la del canciller. Eran unos nombres sonoros, de los que se hablaba con reverencia el calor de las hogueras. Pero Kilín se preguntaba si con cada uno de aquellos nombres no habrían heredado también una vulnerabilidad que no se veía. Aquella sospecha le inquietaba, porque hasta entonces también él había estado convencido de que la supervivencia de su familia dependía de las tradiciones. Comió junto con Toby, Jocelyn y Sivo. Todos ellos recogieron raíces y vallas, un agradable complemento de la comida comprimida que llevaban con ellos desde el último comedero. Primero comprobaron si eran compatibles con la biología humana, y luego las aplastaron, mezclaron y calentaron con agua del río, la papilla que obtuvieron desprendía un aroma apetitoso. No tardaron mucho en dar cuenta de todo aquello. Después, la familia se dispuso a disfrutar de uno de los ratos más agradables de sus jornadas, era un periodo de tiempo de relajación y de sensación de plenitud que echaba un piadoso telón sobre las preocupaciones para facilitarles el inminente sueño. Entonces empezaron las charlas. Se desarrollaban alrededor de los tres fuegos protegidos que, como espirales de encantamiento, les hacían olvidar sus maltrechos cuerpos y los constantes temores. Dos Rook visitantes describieron sus huidas y batallas. Las mujeres Rook intercambiaron explicaciones de los olores y señales que permitían descubrir a los Mexi cómo leer sus huellas para saber cuándo las habían hecho y con qué intención. Contaron que algunas veces se escondían con astucia cerca de las fuentes y lagunas. Primero Fornax inició un ligero debate, y luego lo hizo Ledroff. Todos disfrutaban con la unión de las dos familias, porque aquello significaba una avalancha de nuevos cuentos, bromas e historias. Había también rumores de amoríos, pero Ledroff los cortó de plano levantando una ceja y poniendo mala cara. Era preferible no fomentar aquellas cosas. A pesar de todas las adversidades, los Rook no habían disminuido sus impulsos sexuales, y los Bisop no estaban en condiciones de ofrecer una respuesta a sus insinuaciones a causa de sus lívidos deshidratadas. Aquello podía provocar un cierto descontento triste y melancólico. El éxito tiene muchas voces, pero el fracaso es mudo. Hubiese sido conveniente tener una historia que contar sobre la jornada del equipo de persecución. Kilín meditaba con tristeza sobre cómo habían perdido la pista del peón. Fingió tomar parte en los cánticos que se elevaron después de comer, y se limitó a escuchar el principio de los relatos, antes de escabullirse de allí. A Sermo no se le escapó su estado de ánimo y se acercó a él, ofreciéndole un frasco del áspero pero poderoso aguardiente. Kilín sintió una inmediata y punzante necesidad de beber, alargó el brazo, pero luego cambió de idea. Creo que será mejor no beber hoy. Vamos, vamos. Ha sido un día duro. Un poco de alcohol te sentará bien. Me haría caer de culo. Me atontaría. Si dejas que empiece, voy a tragarme todo lo que tienes. No antes de que yo pegue un trago, replicó Sermo con sorna, y Kilín descubrió que el hombre ya había bebido más de la cuenta. Lo siento, Sermo, dijo cariñosamente. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para alejarse de allí. Ya casi podía notar el áspero sabor del agua ardiente, y oler sus espesos vapores. Pero sabía lo que tenía que hacer y cómo acabaría si se permitía beber. Escapar hasta los refugios emblutecidos de la propia mente resultaba demasiado fácil. Hasta entonces había tenido mucha suerte. Nada peligroso le había ocurrido mientras bebía o estaba con resaca o se conectaba a un circuito estimulador en un comedero. Pero la suerte no puede durar siempre. Debía mantenerse con la mente clara si quería aprender de una vez. Se impuso el ir en busca de Sibo, que estaba sola. Los pómulos altos de la mujer recogían la media luz. El efecto subrayaba sus ojos y los hacía aparecer misteriosos e insondables. Como el último miembro de los Gnit, siempre sería bien recibida alrededor de los fuegos de campamento. Pero ella los frecuentaba en raras ocasiones, y prefería juguetear con piezas mechs que siempre llevaba en una mochila negra. Kiligin pasó una hora con ella, que a él le pareció un día entero. No se había sentido tan intimidado y humilde desde los días en que salía con su padre en modestas incursiones para buscar piezas de desguace. Sibo no sólo dominaba la técnica de los mechs, sino que la hacía comprensible. Era capaz de recargar las municiones de su fusil. Sabía cómo realinear el alma del mismo. A partir de piezas viejas de los mechs, había hecho un cargador que se adaptaba perfectamente a la caja del arma. Se ajustaba perfectamente a su exoesqueleto, de tal manera que para recargar mientras estaba disparando no tenía más que respirar. Kiligin admiraba la habilidad con que aprovechaba su deficiencia, las siempre móviles costillas de su exoesqueleto, y la convertía en una ventaja. Disparaba con una rapidez que Kiligin no había visto en nadie. Mientras le enseñaba, se mostró mucho más comunicativa que en cualquier otra situación anterior. Cuando era una jovencita, le habían adaptado un exoesqueleto. Una mujer artesana se lo había fabricado con espuma de policarbón, aprovechando restos de los mechs. Kiligin sospechaba que aquello había potenciado la habilidad de Sibo para traducir los embrollos de los mechs a términos humanos. Tal vez aquella circunstancia era lo que la había salvado después de la calamidad de los Knigit. Mientras le enseñaba, no mostraba presunción ni jactancia, sólo una penetrante atención a lo que estaba haciendo. A muchos miembros de las familias les desagradaban los artefactos mechs y únicamente toleraban aquellos cuya estructura se adaptaba a ojos vista a la forma humana. Las perneras, los amortiguadores de choques adaptados a las pantorrillas, las chaquetas de molibreno, eran instrumentos a los que Kiligin estaba habituado. Hubo de reprimir su rechazo ante los nuevos artefactos que Sibo le mostraba. Luego, de forma progresiva, empezó a sentirse intrigado. En las manos de Sibo, los objetos alienígenas adquirían una dimensión humana que los redimía. Su pensamiento, rápido e incisivo, le abría caminos y hacía desaparecer los misterios mechs. —Ya está bien, basta por hoy. Ahora hay que dormir. —¿Te parece? —dijo Sibo, y él casi sintió tener que abandonar el aprendizaje. Sermo roncaba cuando Kiligin pasó por su lado. La boca del hombretón bostezaba con descuido hacia el cielo. Kiligin se sentía inquieto a pesar del cansancio, pero no quiso unirse a las figuras que se sentaban junto a las hogueras. Aunque no le importaba el mal olor que le impregnaba después de tantos días de marchas forzadas, recordó la vieja norma de su madre, «Báñate cuando puedas, porque nadie sabe si los merodeadores tienen un buen olfato». Encontró no muy lejos una pequeña corriente de agua que procedía de una aglomeración rocosa en forma de cuerno. El agua le dejó aterido al instante y luego le provocó un dolor que le penetraba por los pies. Con todo, resistió unos largos minutos de agonía, saboreando aquella abundancia de agua, mayor que la que había encontrado después del comedero. Luego se vio obligado a andar un poco para devolver la circulación a las piernas y detener el dolor callado que sentía en ellas. Por esta razón estaba algo distanciado de los toldillos del fuego, y pudo ver que se acercaba el empolvador, pero como estaba prácticamente desnudo, sin el equipo, no pudo hacer nada. El empolvador ya había llegado sobre las familias antes de que Kilín, que corría entre los arbustos hacia su armamento, pudiera hacer otra cosa que chillar. Los bisops salieron disparados de debajo de los toldillos teñidos de color ruby por las hogueras. El empolvador llegó desde el norte a muy poca altura, y estaba distribuyendo una nube oscura que caía a su paso abarcando casi todo el horizonte. Se arremolinaba y zumbaba con un empuje ciego. Kilín no podía saber si los había tomado por un blanco especial, porque no pareció disminuir su marcha al barrer desde arriba los campamentos bisopirrut. La niebla negra formaba oleadas que luego empezaron a caer como si flotaran y no tuvieran la menor prisa por alcanzar el suelo y comenzar su trabajo. Kilín vio que la negrura avanzaba hacia él y recogió todos los elementos que pudo de su equipo. Dio algunos pasos, decidió que le iría mejor si se ponía las botas y se esforzó en colocárselas metódicamente, sentado en el suelo, a pesar del pandemonium que le llegaba a través del aparato sensorial desde la familia, que huía a la desbandada. Cuando se puso en pie, Toby corría hacia él y la nube iba descendiendo sobre la familia como una enorme garra negra. Cayó a la azulada penumbra del comilón y recogió los últimos haces horizontales de la radiación amarilla de Denix, que cortaban de través al enjambre descendente. Porque entonces ya distinguía un enjambre y no las simples nubes de productos químicos corrosivos que Kilín ya conocía, los mismos que habían matado a su abuela. Aquello no era un polvo alcalino sino unas pepitas que parecían retorcerse y murmurar en el aire. Toby alcanzó a Kilín, y por una vez, el padre se alegró de comprobar que los antiguos, descuidados, pero simpáticos hábitos de los muchachos servían para algo, porque Toby llevaba todavía las botas puestas y sólo se había desprendido a medias del equipo de marcha. Toby echó mano a su cinturón principal y rebuscó en los arneses, donde llevaba algún armamento. Contra los productos químicos todo aquello no serviría de nada y no era más que peso muerto, lo único útil en aquellos instantes era salir corriendo a favor del viento. Pero ambos estuvieron de acuerdo, sin necesidad de gastar energía en hablar, que aquella amenaza que iba posándose era algo nuevo. Los objetos que caían planeando desde el cielo llegaban al suelo y rebotaban con habilidad. No tendrían más que unos tres palmos de ancho. Uno de ellos se precipitó hacia la pierna de Toby extrayendo unas clavijas romas. Estaba a punto de atacar su bota cuando Toby lo hizo saltar en pedazos, pero para entonces tres más habían aterrizado a su alrededor y otro cayó sobre la espalda de Kilín. Le hizo caer de bruces. Una ráfaga de pánico atravesó a Kilín cuando echó mano a aquella cosa. Sentía aquellos brazos acabados en muñones que le apretaban el cuello. Un olor penetrante de estaño corroído le llenó los pulmones. La mano le resbaló sobre una cubierta lisa y algo zumbo junto a su cuello. Aquello le dio un pinchazo de frío acero que se extendió como un dolor abrasante. Pudo hacer presa en el artefacto y lo retorció con fuerza hacia abajo. Mantuvo la posición. Encontró un punto de apoyo para su otra mano y dio un tirón. El artefacto todavía seguía apretándole. Intentó revolcarse sobre sí mismo, pero de alguna manera la máquina contrarrestó el movimiento y siguió aferrada a él. No llevaba los guantes puestos, y cuando asió los dos brazos romos que le estrangulaban, con los dedos tocó algo que parecía estar al rojo blanco, insoportable. Unas afiladas hachas de hielo le escarbaban la cara. Guiándose por el tacto, Kilín trataba de imaginarse la forma de aquello. Encontró el borde inferior e hizo fuerza en él hacia afuera, pero no consiguió moverlo. Se retorció y logró colocar ambas manos bajo el reborde. Estaba a punto de dar un tirón cuando de pronto desapareció el peso y rodó por el suelo. Toby había logrado arrancarle el artefacto utilizando una pala. Mientras Kilín se levantaba, Toby estrelló la pala sobre aquella cosa cuadrada y rechoncha. Zumbó y se quedó muerta. Entonces se echaron a correr. Las pequeñas máquinas iban cayendo como si granizara a cámara lenta. Kilín recordó por un instante en forma de imágenes fijas que le permitía el fragor de la batalla una ocasión cuando era niño y dejó que la nieve cayera sobre él para descubrir al momento que se convertía en bolas duras como las piedras, lo que le obligó a regresar llorando a la ciudadela. Aquellos mexenanos no demostraban tener preferencias por los humanos. Los que cayeron sobre las familias intentaron meterse en ellos mediante taladros, sierra vibradores. Tres personas resultaron heridas antes de que los otros pudieran librarles de las máquinas. Pero los otros mex se dedicaron a las rocas y a la tundra, inspeccionándolas e introduciéndose en ellas. Su acción pronto empezó a provocar humos, formando unas nubes acres y sucias que contribuyeron a alejar a los humanos más que el mismo asalto. Se reagruparon, pasando lista hasta que todos los bisopes tuvieron en formación. Las máquinas oscurecían el área, la familia se alejó hasta una elevación cercana llena de hoyos, desde donde miraron hacia atrás. Aquellos puntos voraces estaban arrancando de raíz y transformando una extensa flanja que llegaba hasta las lejanas colinas. El pasillo que habían abierto no atravesaba la zona de los Rook. Que me condene si alguna vez había visto a un empolvador que soltara algo parecido, exclamó Kilien con voz entrecortada. Parece como si se comieran las piedras, señaló Toby. En otras ocasiones el empolvador ha tratado de ahogarnos, si no recuerdo mal, dijo Lederoth comedidamente a través del sistema de comunicaciones, punto. Pero este ha actuado distinto. Luchan contra la tundra, apuntó Shibo, con cara de preocupación mientras estudiaba la multitud de ruidosas máquinas que se iba alejando. Estaba en pie, firme, preparada, con todo el equipo dispuesto. Kilien advirtió además que tenía una rozadura en el traje, como si algo hubiera intentado introducirse por allí. —¿Cómo? —preguntó Toby, punto. —Has caído rozándote con las piedras cuando Shibo se encogió de hombros, su exoesqueleto rechinó y se dobló, punto. —Te has quedado enterrada en el hielo. —Otro encogimiento de hombros. Kilien hizo un gesto afirmativo. —Intentan reparar el mal que el salpicado les hizo. —Detienen el crecimiento de la vegetación. —Pero, ¿no nos perseguían? —preguntó Toby, incrédulo. Shibo sonrió, agitando la cabeza con un movimiento lento y triste. —No somos importantes. —Todavía no comprendo cómo funcionan estos bichos pequeños que se meten por todas partes —insistió Toby. —Nosotros tampoco —dijo Kilien. Capítulo 6 Habían perdido parte del material debido a las máquinas mordedoras. Había dos que andaban a pesar de estar heridos. Una nube acrí y oscura que se alzaba voraz, se arrastraba lentamente por la colina como una plaga de langosta y empezaba a alimentarse ya de las piedras del estrecho valle. La familia Bisop se juntó con la familia Rook y pusieron dos cadenas montañosas entre ellos y la horda. Acamparon para pasar la noche, y durmieron a medias a causa de la aguda inquietud que les causaba el negro cielo. Se levantaron y se prepararon a las primeras luces de la doble aurora. Denix y el comilón asomaban por el horizonte, y el primero mostraba su blando amarillo. Mientras Toby y su padre mascaban algo para desayunar, Kilien pudo ver la nubosidad que se precipitaba a abrazar y oscurecer el disco del comilón. Las nubes ocultaban más de la cuarta parte del cielo y no dejaban pasar el resplandor de las estrellas. Intentaba pensar que aquellas nubes eran las siluetas de formas tridimensionales, pero no podía explicarse por qué parecían estrecharse al acercarse al disco del comilón. La puntual voz de Arthur empezó a explicarle que las nubes disminuían de tamaño frente al disco delgado debido al frotamiento de las pequeñas partículas, pero a Kilien se le escapaba gran parte del discurso del aspecto. A pesar de todo, intentaba comprender las explicaciones con más entusiasmo del que había mostrado durante años. Los aparatos de Sibo, sencillos, pero ingeniosos, le habían hecho descubrir un fragmento del mundo. Advirtió que una nueva convicción iba asentándose en él, para vivir, las familias tenían que imaginar, inventar, cambiar. A pesar del inquietante ataque del empolvador, había dormido bien. Se sonrió cuando vio que los bisop desayunaban con caras conmocionadas por el miedo. La tristeza era el sino de la humanidad, Kilien llevaba esta aserción imbuida en la médula de los huesos. Toda la presunción de los aspectos cuando hablaban de las pasadas glorias no podía ocultar este hecho. Las canciones y las leyendas de la familia trataban de infortunios, pero tampoco olvidaban las alegrías. En los viejos tiempos, cuando los primeros intrusos Mex ya habían atacado las arqueologías de cristal, los niños jugaban entre las destrozadas ruinas mientras seguían cayendo más bombas. Los amantes se reunían en medio del caos y de la destrucción, y se deleitaban con sus descubrimientos. En las aseriadas ciudadelas, predestinadas a caer, se cantaban baladas románticas en umbríos cabarets y la gente reía de los chistes de los cómicos. Los antiguos estudiosos trabajaban en silencio hasta el día de su muerte en tareas a las que habían dedicado toda una vida. Los soldados y los recogedores de chatarra de la familia habían comido y bebido con apetito unas pocas horas antes de lanzarse a sus ataques suicidas. Y él y Verónica habían celebrado el nacimiento de Toby cuando la amenaza del asalto de los merodeadores se cernía sobre la oscurecida ciudadela. La humanidad tenía el don de encontrar siempre un resplandor en medio de la más negra noche. Las órdenes de Ledrov sonaron por los comunicadores. Formad la cuña. Kilín se colocó en el puesto más alejado del flanco derecho. Se dirigieron directamente hacia el centro aparente del salpicado. El verdor fue aumentando durante toda la mañana, y Kilín se relajó un poco. La violencia y la huida de la noche anterior quedaban atrás. Kilín permitió que Toby saliera de las filas intermedias y se colocara a su lado, en el puesto situado a la izquierda de Kilín a lo largo del eje del triángulo móvil de la familia. La punta de flecha de los Rook llevaba buena marcha, a la distancia del ancho de una colina, más hacia la derecha. Subían por la ladera cuando simultáneamente sucedieron dos cosas. —Sí, yo también oigo algo —comunicó Toby, respondiendo sin duda a una llamada procedente del flanco izquierdo. Kilín preguntó. —¿Qué es esto? —Unos pitidos en los comunicadores. —No son de los nuestros —contestó Toby. —De los Rook. —Negativo. —Vienen y se van. —Creo que no son de los Mechs. El flanco izquierdo se abrirá un poco para echar una mirada. En aquel instante, Kilín abrió la boca para contestarle y descubrió al peón. Estaba desviándose hacia la derecha y avanzaba a gran velocidad en dirección a un puerto que le permitiría sobrepasar la línea de cresta. Tenía las consabidas líneas entrecruzadas. Kilín no se lo pensó dos veces, ni siquiera una. El hecho de haber perdido antes al peón le estaba reconcomiendo, saltó hacia arriba con paso rápido y con las botas a plena potencia. Su grito de advertencia sonó por el sistema sensorial conjunto, pero no era la llamada normal de un hombre sino el grito instintivo de un animal en plena cacería. Sus botas se hundían en la grava y en la tierra suelta cada vez que se lanzaba hacia delante, formando un ángulo cerrado mientras corría, es decir, iba inclinado hacia delante y empujando fuerte con un impulso casi paralelo a la pendiente del terreno. De forma confusa oía a Toby que se revolvía en el polvo mientras corría tras él ladera arriba. Sibo le seguía más atrás. Incluso Sermo el lento abandonó su puesto en la retaguardia del flanco, lo que era contrario a las órdenes. Sermo no se retrasaba a pesar de la resaca y lanzó su grito de cazador a través del comunicador. El peón desapareció detrás de la cumbre. Kilín corrió para interceptarle, suponiendo que se dejaría caer por la vertiente para adquirir velocidad en vez de limitarse a dar la vuelta a la colina. Sólo cuando hubo cruzado la cresta, calculó que el peón podría haberse reunido ya con el mantis, y cuando esta idea se le ocurrió de repente, dejó que su propio impulso le condujera hasta un montículo de hierba blanda donde podría resguardarse. Tomó unos primeros planos visuales del valle que yacía a sus pies, frente a él. Estaba vacío. Cambió los filtros y sacudió la cabeza para eliminar cualquier posible espejismo proyectado. Nada. Sólo distinguía la figura del peón que bajaba a buen paso por la ladera, en línea recta. Aquel rumbo le llevaría hasta la mujer que avanzaba en cabeza de los Rook, al cabo de pocos minutos. Kilín volvió a examinar el valle. No descubrió distorsión ni oscilación alguna en su visión. No había ningún mantis, por lo menos cabía suponerlo. Toby llegó a grandes saltos y poco faltó para que cayera sobre su padre. Sí, allí está. Destrocémosle. Espera un poco. Estudió con atención la máquina que huía. Es el mismo de ayer. Quiso saber Toby. Así parece. Pues vamos. Los demás llegarán dentro de un momento. Kilín veía el esquema de la familia en formación de lucha o huye como unos puntos azules que aparecían en su retina. Toby gritó. Los Rook darán cuenta de él. Vamos a probar desde aquí, sugirió Kilín, descolgando el arma. Será preferible dispararle desde una posición resguardada, por sí. El peón dio un bandazo, dejando tras él una línea de pedruscos que interceptaba la visual de Kilín. ¡Maldita sea! Vamos, a por él. Espera, yo. Pero Toby ya se había levantado y se lanzaba en diagonal por la ladera, buscando un ángulo mejor frente al peón. Toby. Kilín saltó hacia el lado opuesto, para asegurar el tiro cruzado. Seguramente después se sentiría avergonzado de haber tomado tantas precauciones frente a un peón. Aquella máquina debía de ser un peón de mantis, pero aún en ese caso, los peones eran poco inteligentes y vulnerables. Y Kilín quería estudiar de cerca a uno de ellos, desmontarlo y ver qué opinaba Sibo. Debía aprender la técnica de los mechs, y además aprenderla deprisa. A pesar de todo ello, de repente Kilín se dio cuenta de que Toby iba a quedar expuesto al cabo de pocos segundos. Con toda rapidez, disparó una ráfaga donde suponía que estaría el peón, todavía fuera de su vista. Contaba, por lo menos, con que sus disparos desviarían la atención de la máquina. Sus botas tamborileaban con fuerza a lo largo de un barranco que utilizaba como atajo, y saltó a plena potencia sobre unos arbustos. Empezó a jadear pesadamente. Cuando salió a terreno descubierto, observó que el peón hacía girar con rapidez las bandas metálicas para apartarse de la visual de Toby, pero con este movimiento se estaba colocando en la suya. Las piezas articuladas se hundían profundamente, escupiendo gravilla, y el peón se alejaba de allí a toda velocidad. Después de todo, iba a alcanzar una buena posición desde donde dispararle. La máquina no parecía preocupada por el peligro. Su pulido caparazón de aluminio se destacaba sobre el verde valle que tenía detrás. La distancia era razonable. Kiligín alzó el fusil y o el disparo del de Toby, que todavía no tenía un buen ángulo de tiro y estaba desperdiciando municiones. Los proyectiles hicieron saltar unos matojos que estaban lejos del peón, tanto en altura como en dirección. Un segundo disparo se acercó más, pero seguía siendo alto. El peón se detuvo y pareció mirar a su alrededor. Las líneas entrecruzadas se destacaban sobre sus paneles laterales. Kiligín le disparó. Vio trozos de la coraza que saltaban por el aire. El peón efectuó un movimiento rápido. Un punto oscuro apareció subiendo por la ladera, con rapidez y en trayectoria baja, y fue a dar en la cara de Kiligín. Le entró por el ojo derecho. Cayó de espaldas y sintió que una repentina nube negra le envolvía. Una sensación de frío, que parecía rebuscar en su interior, se extendía por la frente y por el brazo derecho hasta la mano. El hielo creaba sombras azules en sus ojos. Un relampago de intenso color le dio un fuerte pinchazo en el codo izquierdo. Recobró la visión y el olfato. O y unos gritos. Rodaba por la ladera e intentó detener su caída. Las piedras se le clavaban en el costado y no podía mover la mano izquierda. Dio una patada a un pedrusco y aquello le frenó lo suficiente como para darle ocasión de agarrarse a un arbusto. Paladeó el sabor de la sangre. Alguien gritaba. Tenía el cuello atenazado por un frío intenso que le bajaba por el pecho. Los gritos eran demasiado fuertes y demasiado rápidos para comprenderlos. Se quedó boca arriba. Los disparos eran violentos, unas rápidas ráfagas rompían el silencio. Utilizó el brazo derecho para incorporarse. Había rodado una distancia considerable, y el peón estaba tumbado de lado, bastante cerca de él. Sus tripas grises estaban esparcidas sin orden ni concierto. Intentó apoyarse sobre el costado izquierdo y soltó un rugido cuando unas púas amarillas se clavaron en su hombro. Le daba la impresión de que algo áspero y brutal le estaba rollendo la mano izquierda. Se las arregló para poder soltar un grito ahogado. Unos puntos rojos nadaban por el aire. Unas voces gritaban incoherencias. Kirin miró con furia a su alrededor y poco faltó para que perdiera el equilibrio en aquella galera. Sibo apareció por encima del horizonte a grandes saltos. Aterrizó con las piernas entreabiertas para poder girar sobre ella misma y disparar el arma que llevaba preparada hacia cualquier dirección. Kirin llamó. Toby. Yo. Allí. Le señaló Sibo. Unos mosquitos zumbaban dando vueltas alrededor de su cabeza y le picaban en los ojos. Se obligó a sí mismo a darse la vuelta sobre el lado izquierdo. La montaña oscilaba, se inclinaba, agitaba sus cambiantes verdes y amarillos, Kirin parpadeó para aclararse la visión a través de las lágrimas. Toby había caído. Yacía sobre la espalda, con los ojos clavados en el cielo. Hijo. Toby movió los ojos. Intentó agarrarse las retorcidas piernas con las manos. A través del océano del aparato sensorial de Kirin llegó débilmente. Papa, no, puedo mover, las piernas. Túmbate, quédate tumbado consiguió articular Kirin. Abrió la boca para hablar, pero no le salió una palabra. Vio que el cielo estaba absolutamente despejado y vacío de señales. Tenía que levantarse. Jadeando, hizo fuerza con las manos para intentar sentarse. El brazo derecho le parecía de goma y atravesado por mil calambres. Sentía el brazo izquierdo vacío, sin peso, como si no lo tuviera. No se pudo sentar. Soltando un gruñido rodó un poco sobre sí mismo para poder ver una mayor zona de la montaña. El peón no se movía. Sibo bajó por la ladera, saltando por entre los montículos de pizarra gris. Sermo iba detrás de ella. Se les veía lentos y relucientes bajo la cruda luz blanquecina que llegaba oblicuamente a través del aire. Los zumbantes mosquitos le picaban en los ojos y no querían dejarle en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!